Fénix, 1330 AM Muy bien alumno, pregunta final ¿Por qué el fútbol club es el equipo de todos? Porque es para los molestos Muy pesados Y para los que le dan color Lo vimos en las milanesas en dos panes, eran dos acolchados dos panes Oh God Para los meteorólogos Cuando la luna está así, ¿qué significa? Que va a llover el día de mañana Para los que escuchan con la espica Porque se le cayó suelo a la guata Para los graciosos Soy cómico Para los tóxicos Dame bola Para los que se aburren Amacame que me duermo, pana Para los piratas La luna me invita a salir a trasluchar Hay que decir Para los que tienen hambre Con el hambre que tengo hasta ahora me comería unos sanguchitos Si querés que te muestre la foto de la cabeza que me está esperando a ti Para los que no escuchan ¡Come! Llegado ¿Dónde? Para los que cuidan el peso Que dan lasto Que y contra de lado Que fea ¡Vigan conmigo! Porque jugamos todos Más que nunca Cáceros otra vez para Naitan Naitan pisa la pelota al Fernandino Le mete un lendo Pasa Giorgian de Arracata Por arriba Centro de Arracata Otro maxi Gómez tiró Junto a tu pasión A todos lados ¡GOL! 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 ¡Gol seréste! Y el equipo de todos ¡GOL! 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 Muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva transmisión de Fútbol Club Aquí estamos En un listo sábado Fútbol Un listo sábado Se fecha 7 De este torneo Apertura Que ya comenzó En el día de ayer Y que tiene Varios resultados Que de a poquito Van moviendo la tabla De posiciones En cuanto a los primeros puestos Hemos puesto Lo que va a pasar En un ratito Aquí En el sábado De fútbol En el gran parque central Porque a las 6 de la tarde Va a estar jugando Nacional Ante el equipo De Cerro Largo Con Ya observamos Ya los dos Equipos en cancha Ya haciendo los calentamientos Hace un buen rato Y ya de a poquito La gente que se va a ir A ver algo de fútbol Vuelve en parte central Pero en este caso Jugando de local Jugando En el torneo doméstico Porque hay que continuar Con este torneo cláusula Y además Me parece que es una buena oportunidad Para que Nacional Revierta un poco La situación En la ciudad Lo que deja En el torneo local Porque mucho Dista mucho El juego Y bueno Y a poquito también Los resultados Cuando al torneo internacional Y cuando al torneo local Vamos a ver Si hoy Tiene la posibilidad De revertir Y además Un dato no menor De quedar A 3 puntos Del primero De Peñarol Que está con 16 En este momento Y además A acercarse bastante A Progreso Que hace un ratito Acaba de finalizar El partido con Danubio Y empató En la tabla de posiciones Está octavo En este torneo De años Que no lo hace Pero ya vamos a presentar A todos los compañeros Ya vamos con la locución De Diego Sabela Y ya continuamos Aquí en Fútbol Club Con esta previa Del partido Que comienza a las 18 horas Buscas un sofá Para toda la vida Vení a Tapicería Con Mart Y a hacer realidad El living de tus sueños 099-726-787 099-726-787 Buscanos en Instagram Arroba Tapicería Con Mart Siempre decimos Que está todo Caribe con K Pero vas a macro Y siempre es negocio Macromercado Cuanto más compras Menos pagas Maderas Victorias Maderas importadas Nacionales MDF OSB Y fenólicos Ahora En San Martín y Colorado Pedidos 2209-2446 De Maderas Victoria Ruedas Y gaucho 25% off En llantas deportivas De aluminio Y de gauchada Colocación Armado Balanceo Válvulas Y centradores Sin cargo Además Las mejores llantas deportivas De acero Ruedas y gaucho 42 años En general Flores y Boulevard Vamos a repasar Lo que les comentaba Los partidos Que ya comenzaron En el día de ayer Viernes Y que continuaron En esta fecha Número 7 En el día de hoy Ayer fue 2 a 2 El empate En Florida En el estadio Campeones Olímpico De Boston River Ante el equipo De Defensor Sporting Y hoy Continuó La actividad De esta fecha 7 Con el clásico Del Prado Que quedó en manos Del equipo de Arseneiro Ganó 3 tantos Contra 1 River Ante el equipo De Wanders En el Parque Saroldi 1 a 1 El empate Entre Racing Y Miramar Misiones En el estadio Parque Roberto Y acaba de finalizar Como les decía Y acaba de dejar Por primera vez En este torneo Apertura Puntos El equipo El equipo Gaucho Del Pantanoso Empate 1 a 1 Con el equipo De Danubio En el estadio Jardines Del Hipódromo Y en un ratito Como les digo Va a continuar Esta fecha Con este partido Que me parece Que es importante Para Nacional Para confirmar Ciertas cosas Para confirmar Rendimiento De algunos jugadores Y por el lado De Cerro Largo Importante Como siempre Sumar puntos Y mucho más Jugando De visitante Con lo que le cuesta Y yo creo Que es el equipo Que más kilómetros Hace durante El campeonato Y bueno Tratar de llevarse Algo por lo menos De la capital Cuando viene A jugar Aquí Vamos Ya a presentar A los compañeros Para que nos Brinden la primera Información Del equipo En este caso Del equipo Local Del equipo De Nacional Con Pepe Rodríguez Pepe Muy buenas tardes Muy buenas tardes Laura Placer de saludarte Y de reencontrarnos En una nueva transmisión Por Fútbol Club Por la emisora popular CX40 Radio Fénix Ya Nacional Confirmado De cara A lo que va a ser Este encuentro Entre el equipo Arachán Con cambios Son tres El ingreso Del Nacho Suárez En el arco El ingreso Del capitán Diego Polenta Y el ingreso De Jeremia Recova Quienes Se retiran De este equipo Justamente Que había vencido A Libertad Por dos tantos Contra cero Por Copa Libertadores Son Luis Mejía El arquero El panameño Que le van a dar Descanso Al igual Que a Gonzalo Carneiro No hacía Mateo Anthony Que hoy va a ocupar Un lugar En el banco De suplentes Pepe Tenés el equipo Pedimos La música Si claramente Está confirmado Perfecto Entonces Le pido La música Matías Voto Que nos pone Al aire En Canelones Y Jackson Y confirmamos Vamos al equipo Tricolor En el arco Y con la número 25 Aparece El sanducero Ignacio Suárez Línea de fondo Para el número 14 El charly Leandro Lozano 5 Para Franco Romero 23 Es el capitán Diego Polenta Y con la 11 El argentino Gabriel Báez Y Está de la cancha Para el 16 El pucho Alexis Castro Número 26 Para Lucas Zanabria Más adelantados Aparecen el 7 Antonio Galeano Y el 18 Jeremia Recoa Con la 10 Mauricio Pereira Ataca Solo En punta El chalteño El número 9 Rubén Bentancur Esos son Los 11 De nacional Esos son Los 11 Del señor Álvaro Chino Recoa Estación de servicio Marne Limitada Les ofrece Transporte De combustible A domicilio Sí Transporte De combustible A domicilio Y además Los esperamos Con minimercado Y todos los servicios En avenida José Valle Ordoñez 3855 Casi Marne Frente a tienda inglesa Estación de servicio Marne Limitada No busques más Tu próximo Usado En Palermo Automóviles Está Financiación propia Y bancaria Whatsapp 099-22-8263 O seguinos En nuestras redes Palermo Automóviles Cúpulas Estribos Lonas Defensas Consolas Polarizados Para todos los vehículos All power Equipamientos Villar de Bo 1824 Teléfono 226610 Confirmado Todo Nacional Va a estar Dirigido exclusivamente Al próximo jueves Que va a estar jugando En el Estadio Monumental De Núñez Allí ante el equipo De River Plate En su segunda presentación Por Copa Libertadores Y bueno Algún cambio Que sea Como decía Pepe Que seguramente Sea también Por un tema De Descanso De rendimiento Bueno No sé Cuál es la Razón Definitiva Pero lo de Carneiro Con el ingreso De Ringo Después me parece Que está bien Que coloque El mismo equipo Que funcionó Y funcionó Muy bien El otro día Porque precisamente Es eso Darles rodaje Y no romper Los circuitos Que se Funcionaron Y se aceitaron Muy bien El otro día Veremos Que es lo que Termina pasando En el día de hoy Y por supuesto Como piensa De cara A lo que va a ser El partido Del próximo jueves Vamos A Cruzardo y Vereda Nos vamos con algo De Diego Sabela Y pasamos a la información De Cerro Largo Comenzados 1024 Con un Volkswagen Cero kilómetro Werner Bergen Tiene entrega inmediata Y además Todos los meses Te lo llevas con regalos Werner Bergen Más de 50 años Junto a Volkswagen Pink Zagush Chivitos Pizzas Tablas de fiambre Y más El mejor catering artesanal Y a la parrilla Pixagush Para tu fiesta o evento 092-221-580 Y 2481-1580 Pixagush La que te gusta más El juez Pidebar Keybar Lentes Barilux 1 más 1 En óptica brazo oriental Luis Alberto Herrera 3842 Esquinas al Martín Teléfono 2205-5272 De óptica brazo oriental Y nos cruzamos de vereda Con toda la información Del equipo Arachan Con Valentina Reina Rosy Vale Muy buenas tardes Para vos ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás? El placer de saludarte a vos Y a los compañeros Que nos acompañan En esta transmisión Por supuesto A la gente Que está escuchándonos En donde sea Que estén sintonizando Fútbol Club Varias novedades Para el conjunto de Cerro Largo Que viene de caer 2 a 0 Ante el equipo de Racing Va a presentar Dos cambios El equipo de Bruno Silva Que vaya El comentario De que no va a estar dirigiendo Bruno Silva Tras ser expulsado En el partido Justamente ante Racing Y será Davis Barone Quien esté Sustituyendo justamente Al técnico Del equipo Arachan Dos cambios Con respecto al partido Ante el conjunto Cervecero Ingresan a la oncena Renzo Rabino Y Brian Macosta No estarán presentes Brian Ferrarez Que fue expulsado Ante Racing Y Gianluca Fatecha Que esto en realidad Es por una decisión técnica Y presenta Un cambio En el sistema táctico Este Racing Que En el partido pasado Estuvo posicionado Con un 5-2-1-2 Y ahora va a estar En un 4-4-2 Perfecto Vale Y que Ya está Confirmado El equipo Arachan Exactamente Ya está confirmado El equipo Arachan Lau Cuando quieras Lo repasamos Perfecto Entonces Pedimos Música Y confirmamos El equipo De Cerro Largo En el arco Con la camiseta Número 1 Aguarda Rodrigo Formento Número 13 Para Furtado 19 Para Mauro Brasil 14 Para Lucas Correa 23 Para Enzo Castillo 15 Para Sebastián Asis El 21 Hamilton Pereira El 8 Renzo Rabino El 30 Para Brian Macosta 10 Para Sebastián Sosa Y el número 9 Para Ugol Silvea Baterías Radesca La primera batería Del Uruguay Por precio, calidad y garantía LG Baterías Radesca Más de 80 años Con voz Dolmateo Papelería Artículos de oficina Juguetería Arena y Grande 2497 Teléfono 2270 72 Tenemos el mejor precio Para tus metales Filmetal 50 años De responsabilidad En metales Gowland 126 Teléfono 2309 3839 Y 099 508 450 Filmetal www.filmetal.com.uy Confirmado entonces El 11 También del equipo De Bruno Silva Y Esperar ¿Qué es lo que pasa? Yo precisamente Estaba repasando Sinceramente les digo Creo que vi algo Del partido De la fecha anterior De la fecha número 6 Donde juega Cerro Largo De local Ante el equipo de Racing Pero la verdad A mí me pasa algo Que lo voy a consultar Ahora Ya antes De cerrar La previa Por supuesto Que vamos a tener El relato De Rodrigo Díaz El comentario De Martín Cardonel El trabajo De todos los compañeros Pero lo que Voy a comentar Es esto Y le voy a preguntar A Martín Me pasa que Veo a Cerro Largo Jugando de visitante Y es muy diferente A lo que hace Jugando de local O por lo menos Lo que plantea Cuando Intenta Jugar de local Y hacer valer Su localía Estoy hablando De local En Cerro Largo No de local En otros estadios Y bueno Me quedo con esa idea Con ese recuerdo De la primera fecha Precisamente La primera fecha En el estadio centenario Donde Le hizo un partido Donde se plantó Donde tuvo chances De gol Donde tuvo la pelota Y donde le costó mucho A Peñarol Poder adueñarse De ese partido Incluso se la complicó En varios momentos Veremos ese cerro largo O el trajín Del campeonato Ha hecho que haya Empezado a perder Un poco el poderío El equipo de Arachan ¿Qué es lo que va a pasar? Martín Muy buenas tardes Hola Laura ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes El gusto de compartir Una nueva emisión Y por supuesto Saludo a toda la audiencia Claro, nosotros tenemos Cuando enfrenta Un cuadro grande La imagen De lo que le hizo A Peñarol A mí me da la sensación De que el cerro largo Aprovechó en ese momento Ese Peñarol En construcción Ese Peñarol Que todavía no tenía Lo que tuvo después En el resto de las fechas Hasta las últimas Dos fechas ¿Verdad? O una última fecha En el campeonato local Y lo que fue El partido por copa De Peñarol Que son para mí Decepcionantes A mí me ha costado Ver después En otros partidos De Cerro Largo Lo mismo que En ese partido Hoy Cerro Largo Vuelve a jugar Frente a un grande Y jugar frente a un grande Siempre te genera Una vidriera diferente Un entusiasmo diferente Y probablemente Le ponga En el ánimo A Cerro Largo Otro entusiasmo También hay que ver Con qué nacional Se va a encontrar Cerro Largo En frente Pero pensando Puntualmente En Cerro Largo Me parece que Hay un equipo Que cuando vino A jugar con un grande Le planteó Ciertas dificultades Que no sé si hoy Después de varios partidos Más Lo hemos podido Volver a ver Vamos a ver Qué plantea Yo no creo Que Cerro Largo Hoy salga A protagonizar el partido Y eso Indudablemente Lo va a tener Bastante lejos Del arquero de nacional Si no sale A protagonizarlo Si no sale A presionar Si no sale A marcar Y a tratar De recuperar La pelota Cerca del arco rival Sí, Martín Exactamente Vamos a ver Qué es lo que Termina pasando Y si realmente En el caso De Hugo Silpera Que es un peso Ofensivo importante Y que le complicó Por momentos Aquel partido A Peñarola En la fecha 1 Y lo mismo A Mauro Brasil Si terminan Confirmando Confirmando Lo que vimos Por lo menos Estoy observando La pantalla gigante Pero realmente No leo muy bien A qué se refieren Los niños Que tienen unas Unas carteles Y una camiseta También bastante Que tienen los colores De nacional Pero que no es de nacional Es de algún Equipo de baby football O algo por el estilo Pero sinceramente No logro divisar A qué se refiere A ver Pepe Creo que es la gran mangarín La de manguiar Cardoner Dame tu camiseta No Pero Viste que dice algo No sé Ah Discúlpeme Me parece que es algo Que está mangarín Es el de atrás Es un tema de autismo Sí Me parece que es Alguna asociación Alguna escuela O algo por el estilo Neurodiversa Por un poco Por los colores También de la camiseta A ver En realidad El 2 de abril Se celebró El Día Internacional Del Autismo Y son niños Que se están haciendo Presentes Justamente Para dar visibilidad A temas Que como sociedad A todos nos competen Entonces Justamente Los niños No se han visto Solo en este partido Sino que he visto En varias canchas Bueno Niños justamente Que están con esos carteles Y también Obviamente Los distingue Ese símbolo del ojo Que se veía en el cartel Y también Destacar que hay varios clubes Que ingresan a la cancha Con un cordón Que tienen girasoles Que eso Lo que también Visibiliza Es que valga la redundancia Si uno ve A una persona Con ese cordón Es que tiene TEA Autismo O bueno Algunas de esas enfermedades O esas patologías Que justamente Pueden necesitar De nuestra ayuda Y justamente Acercarnos En caso de que Precisen algo Claro Claro Además está buenísimo Porque a veces Por supuesto Son personas Como todos nosotros Y que no te podés Dar cuenta De que tienen Alguna diferencia Y está bueno También Hablar la visibilización Y el poder Ayudar Vamos a ir Cerrando la previa Pero seguimos Con Diego Sabela Panadería Roticería Y confedería Marcela Más de 60 años En avenida Libertador 1963 Y los esperamos Con la atención De siempre Seguinos en Instagram Panadería Marcela Asegúrate el recambio Para 2024 Sitúense El C-Taxi El más vendido Del país En carreta automóviles Una barca Y General Flores Neumático Millán 33 años Trabajando con Las mejores marcas Pire, Limitas Y Eni Representante De neumáticos Keter Millán 3360 Carlos María Ramírez Y Luis Valleberres Ahora En Ruta 5 Y Camino Fauquet 33 años De neumáticos Millán Bueno Vamos A ir de a poquito Cerrando la previa A propósito De decirles que Una cantidad de público No sé Quizás 15.000 personas Por lo menos 20.000 Es lo que puedo ver ahora No está el estadio lleno Recordemos que Bueno Como les decía Hace muy poquito Se jugó aquí El partido por Copa Libertadores Donde sí estuvo el estadio repleto Y también yo creo que hay mucha gente Nacional Que está pensando en viajar Yo creo que está muy Ni que hablar Que es muy apetecible el partido Para ir a verlo Por supuesto Pero además Está en muy buen precio La entrada Creo que es una entrada Bastante accesible De 50 dólares Cuando generalmente Colocan precios Inalcanzables A los visitantes De Copa Lo último Y qué más Que me quería comentar Pepe Dos cosas Lau La primera Es el fallecimiento Sería el primer club Del país En tener una residencia En tener una residencia De esta residencia Siendo pionero nacional En este ámbito En este ámbito Sí, Pepe Y a propósito La bandera Que observo aquí En la tribuna A Don Porte Es también en la misma Que ayer Estuvo en el clásico De básquetbol De básquetbol A propósito Que felicitar a Nacional Porque está muy Pero muy lindo Y complejo Que yo creo Que se jugó Por primera vez Ayer Un clásico Del básquetbol Y realmente Se viene Viendo muy bien Toda la La gran inversión Que está haciendo Nacional Para realmente Convertirlo En un club social Y no solo De fútbol Entonces Creo que Está muy bueno También Que se empiecen A observar Nuevos escenarios Para poder Observar No solo fútbol Vamos Con lo último De Isabela Y con lo último De Vale también Como limpia La defensa Grupo Unión Sabillas Integrales Limpieza para edificio Final de obra Y toda la limpieza Que necesite Montevideo Costa de Oro Piriápolis Y Punda Del Este Celular 091 314 Sigue Me corrijo Con la información Que me decían Mis compañeros Que ya se había jugado Un clásico Ahí Lo que sucedió Ayer Fue que La primera vez Que ganó En el complejo De Nacional Lo último Con Vale Rossi Con la información Vale Si Laos Ya con los equipos Preparados Casi Para salir Y Cerro Largo Que ya se fue al vestuario Dejame recordarte Que no hay jugadores Nuevos en Sanidad Sino que continúan Ramiro Ventancur Y Facundo González Que tienen Rotura de ligamentos Cruzados Ambos jugadores Y también Dejame mencionarte Que el próximo partido De Cerro Largo Es ante Deportivo Maldonado Que este partido Se va a jugar En el Uvilla De Melo Pero por temas De resembramiento De la cancha Que tiene que estar 30 días Sin juego Sin tener Obviamente Movimiento Sobre ella Se cambiaron Las localías Y se jugará En el campus De Maldonado Bien Vale Perfecto ¿Cómo Se siembra El Uvilla? La verdad Lo pasan sembrando Sinceramente Tendría que estar Espectacular Mejor que el Bernabéu Con todo lo que lo siembran Capaz que es un tema Del calor Y de la situación Climática del norte El tema Inundaciones También afecta bastante Bueno Bueno Ojalá que Que quede muy bien Y ojalá que se pueda utilizar Porque al final Lo terminan arreglando En el medio del campeonato Y lo terminan usando Dos veces por año Esa es la realidad Bueno Vamos a cerrar Porque ya se viene El partido Faltan 5 minutos Para las 6 de la tarde Va a arbitrar Andrés Matonte Fecha 7 De este torneo Apertura Donde Nacional Jugará ante el equipo De Cerro Largo Aquí en el estadio Gran Parque Central Ya se viene Rodrigo Díaz Ya se viene Martín Cardonar Y el trabajo De todos los compañeros Por Radio Fénix Ya venimos El domingo 7 de abril Con El País Panini te regala el álbum Con Mebol Copa América 2024 Y las 8 primeras figuritas Para comenzar a coleccionar Pedilo en todos los kioscos El 7 de abril Gratis Con El País Tapicería Golmar Y Macromercado Todo el año es negocio Presentan En 1330 AM El relato de la voz Del gol de Uruguay Rodrigo Díaz En Fútbol Club Rodrigo Díaz Fútbol con sabor En Uruguay Desde siempre Está Caribe con K Salís a comer Está Caribe con K Te vas para afuera Está Caribe con K Te das un gustito Está Caribe con K Vas a ver una peli Está Caribe con K Vas a Macromercado Vas a Macromercado En Uruguay Desde siempre Decimos que todo Está Caribe con K Menos el Macromercado Que siempre es negocio Te vas a ver una peli Bienvenido a Mata Tres un gustito Y Javotá Y Javotá Te vas a ver una peli Amigas, amigos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlos aquí en la cabina número 13 del Estadio Gran Parque Central para lo que va a ser la actividad que van a desarrollar en breves instantes los primeros equipos de Nacional y de Cerro Largo en el escenario tricolor ya en el campo de juego. Ambas alineaciones para el match que ha traído un marco de público aceptable, se podría decir, para hacer un sábado de la tarde. Yo voy a ser sincero, esperaba quizás un poquito más de gente, no ha traído en mucho público el equipo visitante de Cerro Largo, aproximadamente unas 50 personas quizás reflejo del momento que está pasando el equipo que dirige Bruno Silva. Cambio de campo de juego en este momento para realizar lo que va a ser este arranque de partido. Muy, pero muy buenas tardes. Diego Martín Sabela, un anuncio, por favor. Y así va a jugar el equipo de Nacional. Werner Bergen, originalmente Volkswagen. En el arco y con el número 25 estará Ignacio Suárez. El fondo para el 14, Leandro Lozano. El 5, Franco Romero. El 23, Diego Polentá. Y el 11, Gabriel Baez. Medio campo que va a tener el 26, Lucas Anabia. El 16, César Alexis Castro. Y el 10, Mauricio Pereira por las bandas. El 7, Antonio Galeano. El 18, Jeremia Recobá. Y el 9, Rubén Bentancur. El equipo que dirige Álvaro Alexander. Recoba el equipo tricolor. ANCAP Santa María. Servicio centro minimercado. Lavado de motor y chasis a vapor. Comería las 24 horas. Teléfono 098 57 91 63. Siempre. En Garibaldi y José L. Terra los espera. ANCAP Santa María. Un informa, por favor. Y así va a jugar el equipo de Cerro Largo. Informa, futbolclub.ui. Con el número 1, Villarco, estará Rodrigo Formendo. En fondo, para el 13, Nahuel Furtado. El 19, Mauro Brasil. El 14, Lucas Correa. Y el 23, Enzo Catillo. Medio campo. Para el 15, Sebastián Asís. El 21, Hamilton Pereira. Y el 8, Renzo Rabinó. Más adelantado, el 30, Brian Macoste. Ataca el 10, Sebastián Sosa. Y el 9, Silveira. El equipo de Bruno Silva. Andrés Matonte. El primer árbitro, Nievas. El primer, Leimann Schroeder. El segundo, Eduardo Varela. El cuarto, Leodán González y Richard Trinidad en el bar. Vamos a ver, Nacional. Qué precios tiene Hugo. El mejor puesto de verduras de Montelideo. Domingo Aramburú frente a la terminal Góes. Pedidos, 099, 424, 478. Muy bien, señores. Vamos a ver el equipo tricolor atacando en esta primera parte. Hacia el arco de la tribuna. Aptón Porte. Hacia la tribuna Escaroné. Lo va a hacer el equipo de Cerro Largo, Rubén Bentancur. Que va por él el fútbol. En arranque, Pito Matonte. Arrancó el partido. Con toda la energía de baterías, Radesca. Presento al Pepe Rodríguez Reyes en el Banco de Nacional. Pepe, gran trabajo. Estos son los relevos que tiene el entrenador Recova. Arriba Rodríguez. Deseo de gran relato. El arquero es el 1. Facundo Machado. 13 para Mateo Anthony. 12, Emiliano Velázquez. 4 para Rafael Haller, que volvió a la convocatoria. 22, Diego Zavala. 31, Tiago Helguera. 6 para Felipe Cairuz. 19 es el picotón Gastón González. Ojinachi Évere con la 30 y 29 para el paraguayo Federico Santandar. Aquí va teniendo control de la pelota. Finalmente, el equipo tricolor va reventando el balón en salida nacional por parte de Sanabria. Sanabria que la va jugando para donde se encuentra ahora. En ataque Pereira. Pereira que va mandando la larga para Lozano. No va a llegar Lozano. Debe despejarla en el fondo. Finalmente, el conjunto de Cerro Largo va a ser otro lateral que viene haciendo Nacional. La va jugando Galeano. Galeano que va ahora tocando el balón más atrás para Lozano. Lozano para Galeano. Galeano que va con la pelota. Cruza para Pereira. Largo pase que viene para Lozano. Despeja de golpe de cabeza. El futbolista Renzo Rabino. Primer tiro de esquina para Nacional. De ruedas y gaucho. 40 años. En general, Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar concretamente en la conjunción de las tribunas Aptón Porte con Delgado en el Gran Parque Central. Dígale basta a la artrosis. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. Reduce el dolor y la inflamación. Consulte al 092-221-333. 092-221-333. Integrale ozonoterapia. Le va a pegar a la pelota finalmente el hombre de la camiseta número 10. Estamos hablando que va a ejecutar este remate. Pereira viene al centro de Pereira. Algo pasado. Y el tiro no es bueno por parte de Baez. Se va a perder al saque de arco para Cerro Largo. Óptica Piedras Blancas. Más de 20 años con los mejores precios y la mejor atención. Convenio con BPS, la policía, los portuarios, la construcción y Fosmestal. Desde hace más de 20 años los inspira, como siempre, Óptica Piedras Blancas. Me voy a Valentina Rossi para repasar el camarín de Cerro Largo. Buenas tardes. Vale, gran trabajo. Estos son los relevos de Bruno Silva. ¿Qué tal, Rod? Qué placer de buen relato para vos en esta jornada. Guardan en el banco de Davis Barone, que Bruno Silva está suspendido. El 24, el arquero Gino Santigini. El 2 ha celebrado el 5, Alan Di Pipa. 7 para Mauro Stoll. 11, Sergio Núñez. 17 para Alan García. 18, Gianluca Fatecha. 20, Jairo Coronel. 25, Nicolás Cabral. Y 28, Luciano Cosentino. Aquí va teniendo el control de la pelota. Finalmente el equipo de Cerro Largo va recuperando la Hamilton Pereira. La regala Pereira, contragolpe que va encabezando Nacional. La va pasando Castro. Castro para Pereira. Precioso el pase de Pereira. Y va a Nacional. Porque ataca Galeano. Por punta derecha la tiene el paraguayo. Viene al centro de Galeano el remate. Que no es bueno. Por parte de Castro será del guardameta. Rodrigo Formento, buenas tardes. Buen comentario, Martín Cardoner. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? El gusto de saludarte. El campeonato Nacional se dio decidido. Salió, se debe decir así. Decidido a ser protagonista. Gran pase recién de Pereira para el futbolista Galeano. El centro al medio. Y la aparición fantasmal de Recoba para rematar. Cómodo para el arquero de Cerro Largo. Y ahora va teniendo el control de la pelota. Finalmente el hombre de la camiseta número 7 va saliendo con el balón. El futbolista del equipo de Nacional. La partida Galeano recupera otra vez. Finalmente el conjunto tricolor ahora por parte de Romero. Romero para Ventancur. Ventancur que avanza. El pase no es bueno. Le va a quedar a Nahuel Furtado. ¿Querés empresa y querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos flex en el día? Somos lo que estás buscando. Districad. Seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad. Movemos lo que importa. La salida que va a tener nuevamente el equipo de Cerro Largo. Le va generando el balón a Furtado. Esto será nuevo tiro libre para Larchan. Smart Drone. Servicio técnico en electrónica. Te brindamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día. Y mientras esperás te invitamos un café. La palmira 1708-094-782-651. Seguinos en Instagram. SmartDrone.uy Salida que va teniendo en control finalmente el conjunto de Cerro Largo. Por aquí la está buscando. El jugador de la número 21. Estamos hablando de Pereira. Pereira con Brian Acosta. Brian Acosta ahora que la va jugando para Furtado. Furtado que viene para Hamilton. Hamilton va para SIS. Se metió. Finalmente en el ataque el futbolista Furtado. Furtado quiere avanzar. Termina cerrando. De buena manera recupera Nacional en el fondo por parte del futbolista Lucas Anabria. Si tus sillas y sillones no quieren más. No los tires. Restaurarlos. Tapicería Colmart. Y nos deja así. Perdóname Diego porque al ataque va Nacional. Que buen pase le metieron para Ventancurnas. El primero salió. Formento. El arco está libre. Lo tiene. Ahora finalmente Sanabria. Arremató. Cerró justo Sebastián. Así se estaba todo inhabilitado. En lo que marca el Laiman. Nievas. Tiro libre. Martín va a hacer para Cerro Largo. Y está bien porque me parece que Sanabria cuando recibe el pase. El primero. El que lo pone a correr. Estaba en posición adelantada. Del futbolista de Nacional. Una buena recuperación de Sanabria. Una buena transición rápida. Rumbo al ataque. Pero el pase un segundo más tarde. Siempre decimos que está todo Caribe con K. Pero vas a macro y siempre es negocio. Macro mercado. Cuanto más compras menos pagás. Pelota que va a tener en control nuevamente el equipo de Cerro Largo. Va saliendo en este tiro libre que va a ejecutar. El conjunto que dirige técnicamente en esta jornada Davis Barone. Maderas victorias. Maderas importadas nacionales MDF. OSB y fenólicos ahora en San Martín y Colorado. Pedidos en 2.209. 24.46 de Maderas victoria. Recupera otra vez la pelota nacional. Ahora por Franco Romero. Va despejando a Franco Romero. Romero que la manda. Largo pelotazo. Por parte de Romero. Va buscando a Bentancur. No va a llegar Bentancur. La quería cortar en el fondo. Otra vez el futbolista furtado para Cerro Largo. No va a poder furtado. Es otra vez del equipo tricolor. Que va encabezándola por parte de Mauricio Pereira. Arranca Mauricio Pereira. Marcado por dos camisetas del equipo Arachan. Estamos en este momento en 6 minutos. Primera parte. No hay goles. En el estadio Obream Parque Central. A través de Fútbol Club. A través de Radio Fénix 1330M. A través de Ganymense. Fútbol 100.7. No va peleando Pereira. Le cuente falta. No pasa nada. Sigue la jugada Bentancur. Remató y le pegó directamente a la tribuna. Deporte. Saque de arco. No va a ser fomento. Estación de servicio Marne Limitada. Los espera siempre con una atención personalizada. Minimercado y con todos los servicios. Atendida por sus propios dueños. Avenida José Valle Ordóñez 3855. Casi Marne. Frente a tienda inglesa. Estación de servicio Marne Limitada. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles está. Financiación propia y bancaria. Whatsapp 099 22 82 63. O seguinos en nuestras redes Palermo Automóviles. Salida que viene teniendo otra vez el equipo tricolor. La está recuperando Castro. Castro que va con el balón. Pase largo de Castro. Va buscando Bentancur. No va pudiendo. Bentancur le va a quedar directamente en la zona de influencia del guardameta. ¡Furmento! En la cancha ruida la pilota. Y en la cancha ruida más neumático 3A. Por rendimiento. Calidad y precio neumáticos 3A. Importe y distribuye ruidas y gaucho. Genera el flores y vuelvar. Aquí va teniendo el control otra vez. Furmento. Furmento que va arrancando con el balón para el conjunto de Cerro Largo. Va despejándola con mucha tranquilidad. El guardameta del equipo para Champas. El largo que va sin embargo cortando Romero. Está Romero con la pelota moviéndola ahora para Asís. Asís que va para Hugo Silveira. No va a poder Hugo Silveira. La va a contener Lozano más atrás con Polenta. Y este con el Nacho Suárez. Púpulas, estribos, lonas, defensas, consolas, polarizados para todos los vehículos. All power equipamientos. Villar de Bo 18 24. Teléfono 2 266 10. Ahí un hombre sentido en el equipo de Cerro Largo. Comete en falta lo que marca el árbitro del partido. Será nuevo tiro libre para el conjunto Nachán. Círculo Central. Comenzado 1024 con un Volkswagen cero kilómetro. Werner Bergen tiene entrega inmediata. Y además todos los meses te lo llevas con regalos. Werner Bergen más de 50 años junto a Volkswagen. Pelota que va teniendo en control. Furmento. Furmento que va sacando. Con el balón para el conjunto de Cerro Largo. Aquí la está buscando. Furmento nuevamente pasándola buscando a Hugo Silveira. Silveira que de golpe de cabeza quería juntarse con Brian Acosta. Quedó muy lejos Brian Acosta. Por eso de Baiba es con Polenta. Polenta que va con el esférico nuevamente tocando para la zona donde se encuentra el futbolista Sanabria. Sanabria con Lozano. Presionado Lozano por Rabino. La va jugando para Franco Romero. Despeja Romero. Largo pelotazo. A la nada misma. Por eso le va a quedar a Lucas Correa otra vez para el equipo. Pichagus. Chivitos, pizzas, tablas de fiambre y más. El mejor catering artesanal y a la parrilla. Pichagus. Para tu fiesta o evento 092-221-580 y 2-481-1580. Pichagus. La que te gusta más. El 4-2-3-1 de Nacional tiene a Sanabria como el volante que por momento se retrasa un poco más para hacer el primer pase limpio. La primera salida. La primera opción para luego conectar con Mauricio Pereira, con Recovo, con Galeano. Lo cierto es que por ahora ese circuito que quiere generar Nacional cuesta que se encuentre. Busca el tricolor, es más protagonista, pero de todas formas el partido está chato, neutro. Aquí va saliendo nuevamente el conjunto de Nacional. Buscaban por punta zurda, estaba en posición fuera de juego. El atacante tricolor será nuevo tiro libre que va a hacer Nahuel Furtado para hacer largo. El juez Pidevar, Kibar. Lentes Barilux, 1 más 1 en óptica brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 38-42, esquinas al Martín. Teléfono, 2205-5272, de óptica brazo oriental. ¿Qué está pasando, Pepe, por el lado de Álvaro Recova? ¿Cómo lo vive el técnico del equipo tricolor? No le está gustando el tema del pase largo, donde quedan en posición adelantada. Sus futbolistas le dicen que piensen justamente antes de jugar la bola. La va teniendo ahora el equipo de Cerro Largo. Está reventando en el Lucas Correa. Allá voy con Valentina, la va peleando el futbolista enumerado con el nuevo con Silveira. Logra cerrar en su castillo para Cerro Largo con este lateral que será para Nacional Tribuna Delgado. ANCAP Santa María, servicio centro minimercado, lavado de motor y chasis a vapor. Comería las 24 horas, teléfono 098-57-91-63. Siempre en Garibaldi, José L. Terra los espera. ANCAP Santa María. ¿Qué de la vida vale del técnico Davis Barón en esta jornada, quien está dirigiendo al equipo de Cerro Largo? Y mira el partido bastante atento, Rodri. Algunas indicaciones a Renzo Rabino, que es el jugador que tiene un poco más cerca. También aplausos a los jugadores cuando defiendan la pelota. Baterías Radesca. La primera batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía, elegí Baterías Radesca. Más de 80 años con voz. Salida que viene teniendo Lucas Correa para el equipo de Cerro Largo. Viene queriendo pasar la pelota. La recupera Galeano. Cae un futbolista tricolor que era concretamente. Ventancurna está recuperando ahora. Finalmente Sanabria. Lindo pase de Sanabria. Reboca la espalda de Furtado. Despeja Furtado de golpe de cabeza. Va teniendo el control otra vez. Ahora Lozano. Lozano para Galeano. Galeano para Lozano. Y va para el Paraguayo. Aquí están tres cuartos de campo de juego. Tribuna Delgado. La viene teniendo Galeano. Debe retroceder. Lo ve picar a Sanabria. Y a Sanabria va la pelota. A la espalda de Rabino. Va jugando Sanabria. Sierra Correa será córner para el Nacional. Derruídase el gaucho. 40 años en general Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar en la conjunción de la tribuna Delgado con el aproporte. Dolmateo Papilería. Artículos de oficina. Juguetería. Arena y Grande. 24 97. Teléfono 2-270-72. Caída en el área el salteño Bentancur. Allá se incorpora. Pero quedó algo sentido. No sé si le pegaron donde más duele. Bien, discúlpeme. Va a venir la pelota ahora para el conjunto de Nacional en forma de tiro de esquina. Le va a pegar al balón el jugador número 11. Páez. Va a rematar Páez. La pelota para el equipo tricolor le va a pegar finalmente. Dejando la corta para Pereira. Bien en el centro de Pereira. Bien servido. El golpe de cabeza de Gareano no terminó. Siendo bueno. Saque de arco Martín. Lo va a hacer por mento. Lo que nos ha mostrado este primer tiempo hasta ahora. Lo que llevamos jugados 11 minutos es que Nacional tiene un buen circuito de juego por derecha. Intenta ir volcando el juego hacia ese sector. Cerro Largo tiene que volcar su defensa hacia ese sector. Y que Nacional deflecciona en el último pase. Dele valor a sus metales. Filmetal Reciclaje Sostenible. Dirección Golan 126. Teléfono 2309 38 39. Whatsapp 099 508 450. Filmetal.com.uy Brian Acosta que comanda el ataque para el equipo de Cerro Largo. Manda al centro. Cortó con el taco. El marcador tricolor va esmandando este largo pase para Ventancur. La recupera Correa. Correa que manda un pelotazo. Busca la espalda del jugador Lozano. La está ganando Lozano. Lozano para Castro. Castro para Ventancur. No puede Ventancur. Pide mano Ventancur. No pasa nada. Por eso continúa Rabino con el ataque. Centro de Rabino. La mandó a Seguá. Saque que va a ejecutar en forma de lateral nacional. Asegúrate el recambio para 2024. Citró en CELIC Taxi. El más vendido del país en Carrica Automóviles. Mulemar Taxi General Flores. Permítame un saludo para alguien que no está escuchando. Pero que lo escuchará después en algún momento. Para el hombre que vive o vivía en la Seguá creo. Fabricio Arancet. Excompañero del equipo. Para él el abrazo grande y que traiga Tichoro cuando venga para acá. Bueno. Es la primera vez que en una transmisión de fútbol escucho que se le manda saludos a alguien que no está escuchando. Pero bueno. Bueno. Está relatando cinco cabinas para allá. Que bueno. Pero entonces vaya hasta allá y mándele abrazos luego cuando termine el Entreti. Y ya lo dice. Pero bueno. Es amigo de muchos en el equipo también. No. Está bien. Es amigo mío también. Pero mandarle saludos a alguien que no está escuchando. Es bueno. ¿Qué quiere que le diga? La va teniendo Cerro Largo. Balón que va para Cis. Va peleando. Sebastián Aziz con el esférico. La va sacando Sanabria. Sanabria para Baez. Baez nuevamente para Sanabria. Despeja la pelota Sanabria. Largo pelotazo que va buscando la posición de Jeremia Recoba. La recupera Cerro Largo de golpe de cabeza. La va peleando Rabino buscando con Silveira. Salía del Opsa y del Moreno. Por eso desestimó la ocasión. El contragolpe lo van cabezando. Jeremia Recoba va jugando. Recoba en zona de círculos centrales. Presionado. Recoba por Hamilton Pereira. Logra derivarla para Galeano. Galeano para un lado y para el otro. Buen balón. Que Galeano sin embargo termina perdiendo. Rebote mediante en los pies de Correa y Hugo Silveira. Óptica Piedras Blancas. En Belón y 43.55 esquina Teniente Rinaldi. Y en las piedras Doctor Puey 612. Más de 20 años con los mejores precios y la mejor atención. Los espera como siempre Óptica Piedras Blancas. ¿Sabe quién está acá trabajando y sí está escuchando? ¿Quién? Sergio Duarte. Vaya el saludo para él. Que saque buenas fotos. Y bueno, eso le espera usted. ¿Cómo? ¿Eso espera usted que le saque fotos? Sí, claro. Yo le pido que me saque fotos. Ah, yo para qué le voy a pedir que me saque fotos. Es algo horrible. No lo voy a dejar más. Por trabajo pasé en el cueste. Neumáticos Millán. En bandeja al marcador Tricolor. Van cabezando la hora recoba para la zona donde se encuentra. En paz ofensiva. El futbolista del equipo Tricolor caía en falta. No se la van a dar Martín. Será de fomento. ¿Quién es el árbitro? Matonte. Matonte. Pero hermano, si eso nos falta, ¿qué falta? Y aparte le dice, porque lo vi el gesto, vos dejá la pierna para que te peche. Pero sos malo, muchachos. Va toñendo el balón otra vez. Cerro Largo, pelota que va. Buscando en la zona media Sebastián Sosa. No puede. Sosa estaba inhabilitado. Será tiro libre para Nacional cuando estamos llegando. A los primeros 15 minutos de este primer tiempo en el Gran Parque Central. Estás en Fútbol Club por 13.30 AM. Están empatando Nacional y Cerro Largo 0 a 0. Está arreglatando Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. En Integral usted puede recuperarse de sus lesiones en tiempo récord. Reducir el dolor, la inflamación y mejorar su rendimiento deportivo. Consulte al 092-221-333. 092-221-333. Integral e ozonoterapia. Aquí va jugando con el balón nuevamente el equipo de Cerro Largo. La viene teniendo. Queriendo abrir el hueco. Braguenacosta, Braguenacosta. Pero hubo Silveira. Está Silveira peleando con Franco Romero. Boa más atrás el balón. No va a llegar finalmente a contenerla. El futbolista Hamilton Pereira va cortando en el fondo el equipo tricolor por Franco Romero. Revienta la pelota Franco Romero buscando a Galeano. A la espalda la está peleando. Finalmente en su castillo el ex hombre de la luz la deja salir. Pica y será lateral por tribuna principal para Cerro Largo. Panadería, Roticería y Confitería Marcila. Más de 60 años en Avenida Libertador 1963 y los esperamos. Con la atención de siempre, seguinos en Instagram. Panadería Marcila. Ya que estamos en sociales, vamos a cruzar el charco y vamos a mandarle un saludo a Gonzalo y a Candela que están escuchando a la transmisión de su Nacional. Gonzalo es uruguayo, Candela es argentina, están del otro lado del charco. Ambos son de Nacional. Y Independiente. Bueno, saludo grande para ambos, como el amigo que tengo acá en la cabina al lado. Que es de quién? Nacional Independiente. ¿Quién? Por favor. Su ex amigo. No, ah, no. El chancho acá que está al lado. No. A ver, le saludo. Yo no, ¿por qué? Pero es de Nacional Independiente. Pero no me está escuchando. Tampoco es amigo mío. Qué precios tiene Hugo. El mejor puesto de verduras de Montenegro. Domingo Aramburú frente a la terminal Góes. Pedidos 099-424-478. Está aburrido el partido, perdón. Está tan divertido el partido que nosotros le mandamos saludos a gente que no nos está escuchando. Somos divinos. No sé si relataremos y comentaremos bien, pero que lo entretenemos, lo entretenemos seguro. Cansado de comprar por Mercado Libre y que tu compra no llegue en tiempo y forma, somos lo que estás buscando. Districad, seriedad de logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Aquí la salida que va a ser nuevamente para el conjunto de Nacional está recuperando Franco Romero. Franco Romero que va tocándola para Mauricio Pereira. Mauricio Pereira que avanza, espera que se muestre algún compañero. La va jugando para Galeano. Galeano que va encabezando nuevamente la salida para el equipo tricolor con Pereira. Pereira que va mandando la pelota prácticamente. De la delgado al pecho de Diego Polenta que va por Callejón Medio. La va teniendo Polenta. Es Polenta que va moviendo la pelota para donde se encuentra ahora. Finalmente el futbolista Castro y este que va para Pereira. Centro Largo que pase, metió Largo Pereira. Será finalmente el guardameta. Formentó, cerró bien furtado cuando quería hacer la incursión. Finalmente el futbolista Sanabria. Hacía un rato que el partido estaba tedioso, aburrido. Apareció Pereira, un par de pinceladas y el partido revivió. Que pase, pero que espectacular. Cómo colocó la pelota para que entrara Sanabria. Cerró muy bien la defensa de Cerro Largo. Va teniendo la Pereira contra uno, contra dos. Va peleando Pereira. Había falta de Pereira. Deja seguir el árbitro porque pica y avanza. Brian Acosta tiene campo para avanzar. Báez está en un cumpleaños. Se viene Acosta, centro, al medio. Rastrero será del guardameta. Suárez no ejecutó bien el hombre que militar en Juventud de la Piedra. Sí, pero Pereira se quedó más preocupado de la falta que le iban a cobrar y no le cobraron los jugadores de Nacional. Se durmieron todos las siestas. La pelota fue para el sector de la derecha. Por allí trepó el equipo de Cerro Largo que definió mal una de las pocas aproximaciones que ha tenido en este primer tiempo. Smart Drone, servicio técnico en electrónica. Te brindamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día. Y mientras esperás, te invitamos un café. La Palmira, 1708-094-782-651. Seguinos en Instagram, smartdrone.uy. Estamos ahora en 19 minutos con 10 segundos de esta primera parte. El balón que viene para el segmento de Sebastián Sosa, para la pelota Sosa de espaldas al arco. Va jugándola para Furtado. Furtado que va para Hamilton Pereira. Hamilton Pereira avanza para el equipo de Cerro Largo que viste con una camiseta negra en esta jornada. La viene teniendo para Hugo Silveira. Hugo Silveira que va para Bragana Costa. Más atrás con Furtado. Pérez, ¿qué de la vida de Álvaro Recova todo esto en Nacional? Alterna la posición. Brazos en jarra y brazos cruzados. El entrenador tricolor cada tanto se acerca. El abeja Nelson Abeijón a hablar con él. Los suplentes aún no han salido a calentar. No está para nada conforme, aparentemente, con el rendimiento de su equipo. ¿Buscas un sofá para toda la vida? Vení a Tapicería Gondmart y a hacer realidad el living de tus sueños. 099-726-787. 099-726-787. Búscanos en Instagram. Arroba Tapicería Gondmart. Salida que va teniendo en control nuevamente el conjunto de Cerro Largo. Ya me voy con Valentina porque la tiene Sebastián Sosa. Elegancia pura la del capitán del equipo a la chamba. Sosa, Sosa que viene para Sebastián. Así, la perdió así. Es de Jeremia Recova. Ahora la va teniendo el balón Castro. Castro que va con la bocha. Viene Castro, Castro que va cruzando. El balón para Lozano. Lozano en posición media en el campo de juego. Viene el chino más atrás con Sergio Rojet. Rojet y, perdóneme, Romero. Dije Rojet, dije Romero. Mamá de Dios. Estoy con el alemán. Mal. Era Romero. Dios mío. Eso sabe por qué me pasa por la tarde de memoria. Va jugándole aminalmente Páez. Páez con el centro. Galeano de golpe de cabeza. Se pierde afuera. Saque de arco. Será para Cerro Largo. Siempre decimos que está todo Caribe con K. Pero vas a Macro y siempre es negocio. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Me voy con Valentina Rossi, por favor. Sácame de esto. Me voy para el camarín de Cerro Largo a ver qué pasa. Y nada, Rodi. David Baroni sigue en la misma posición. Sigue en la misma postura. Mira, el partido se está empezando a inquietar. Porque no ve una presión firme de parte de sus jugadores. Muchas gracias por ponerle un poco de seriedad esta jornada. Maderas victorias. Maderas importadas. Nacionales MDF, OSB y fenólicos. Ahora en San Martín y Colgado. Pedidos en 2.209. 24.46 de Maderas victoria. Ruedas y Gaucho. 25% off en llantas deportivas de Garminio. Y de Gauchada. Colocación, armado, balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Además, las mejores llantas deportivas de A0. Ruedas y Gaucho. 42 años en General Flores y Buremar. Bueno, volviendo a la normalidad. Va quedándole la pelota ahora por parte de Sanabria. Sanabria para Jeremia Recobar. Hasta que va Nacional. Tres cuartos de campo de juego. Esférico que viene para Pereira. Estamos a través de Radio Fénix 1330M. Estamos a través de 100.7 Ganimel SPB. Centro que viene por parte de Galeano para Ventancur. Será finalmente el guardameta. Furmento Martín. Todo lo que Nacional se encarga de hacer. Medio entreverado. Cuando pasa por los pies de Mauricio Pereira. Se limpia, se emprolija y sigue mejor. Después el centro bien servido de Galeano. El cabezazo forzado, apretado. Empujado por un rival. El jugador Ventancur. Carvalho iba a decir. El jugador Ventancur. En realidad no llega a destino. Simplemente queda en las manos del arquero de Cerro Largo. Qué tarde. Qué tarde, mamita. Qué tarde. Está atajando Seren Nacional. Estamos todos de acuerdo. Sí. Y Revelez es uno de los agueros. Sí. Y Luigi Rodríguez es el día de Cerro Largo. Creo que sí. Me parece que sí. Estación de servicio Marne Limitada. Les ofrece transporte de combustible a domicilio. Sí. Transporte de combustible a domicilio. Y además, los esperamos con minimercado y todos los servicios. En Avenida José Vallegordoñez. 3855 Casi Marne. Frente a Tienda Inglesa. Estación de servicio Marne Limitada. Usted se da cuenta que nosotros dijimos Seren Revelez y ya a más de un hincha nacional se le pintó un lagrimón, ¿no? Estamos hablando de dos jugadores que consiguieron y trajeron gloria de verdad para este cuadro. Jugadores que hayan jugado en Cerro Largo y Nacional. A mí con esos juegos a mí me matan. No, no sé, digo, porque la verdad que está un poco en la cancha que algo tenemos que buscar. Hugo Silveira. No. Tiene razón el señor Rodríguez Rey. Alguien no cancha, Hugo Silveira. Sí, señor. Tiene razón. Espere, déjame pensar algún otro. Hugo Magallanes. Hugo Magallanes también. El actual técnico de Nacional en tercera, el Rafa García. Rodrigo Sebastián Vázquez. Sí, señor. Rafa García también decía. Rafa García, claro. Sí, Rafa. Y estoy pensando algún otro, pero queda en Arnia. Y lo hará que buscarlo. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles está... Financiación propia y bancaria WhatsApp 099-22-8263 o seguinos en nuestras redes Palermo Automóviles. Pelota que va a venir en forma ahora de laterales para... Sí, por favor, Pepe. ¿Sabes quién jugó en Nacional y en Cerro Largo? Gabriel Váez. ¿Gabriel Váez jugó en Cerro Largo? Es verdad, jugó en Cerro Largo. ¿Pero jugó o fue un pase puente? No, fue un puente, pero de esos que termina jugando. Pase puente, ¿se acuerda del pase puente? ¿Cómo no me voy a acordar? Cada invento es en el fútbol uruguayo. Otro que jugó en Cerro Largo fue David... Perdón, en Nacional fue David Barone y su hija Fátima Barone, que ahora defiende los colores del club atlético platense en Argentina. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas polarizados para todos los vehículos. All power equipamientos, Villar de Bo 1824, teléfono 226610. Largo pelotazo que viene por parte de Furtado, Furtado que va buscando la espalda de Franco Romero. La está recuperando para el equipo de Cerro Largo, Sebastián Sosa. Sosa le pone fútbol. Aquí está justamente otro ex hombre de Nacional, Sebastián Sosa. La viene teniendo para otra vez al ataque Cerro Largo con Enzo Castillo. Se va a perder afuera, esto va a ser lateral. Martín en 25 para el bolso. Hablando de Argentina, voy a buscar quiénes fueron los autores de los goles, pero va ganando Boca. 2 a 0. En Rosario ante Neuls. Comenzado 2024 con un Volkswagen cero kilómetro. Werner Bergen tiene entrega inmediata y además, todos los meses te lo llevas con regalos. Werner Bergen, más de 50 años junto a Volkswagen. Pepe. Justamente va y se llega de Venados, del fútbol mexicano a Cerro Largo en 2020. Juega 12 partidos y hasta hace un gol. No me estoy acordando contra quién. ¿Cómo apagó? Esa no me acordaba, la verdad. Aquí la va jugando. Otra vez Furtado para Cerro Largo. Furtado que va cruzando el balón para Braña en la costa. Arranca Braña en la costa por la tribuna. Tilo García va a Cerro Largo. Viene el centro por Hugo Silveira. La va peleando Sosa. No puede Sosa. Dice que no pasa nada. Matonte así. La ganó. Y el remate termina siendo muy malo. Por parte de Furtado intentó algo y se lo mandó a la tribuna. Saque de arco. Será para Nacional, Martín. Sí, pero cuidado Nacional con dormirse. Cuidado Nacional con no estar atento a lo que son. Las incursiones. Las aproximaciones de Cerro Largo hacia el área de Nacional. ¿Por qué un rebote de esos puede terminar el arco? Aquí está Silveira con el balón. Silveira para Cota. Cota va para Hugo Silveira. Pelea Silveira. Le tiró un caño a bar para el marcador. Tricolor. Y en posición de tiro está Sebastián. Así puede rematarlo. Dejaron. Tiró. Y el balón que pasa. Cerca del ángulo superior derecho. Aproximadamente medio metro por encima. Que mal marcó Nacional. Martín saque de arco para el equipo local. Anote. Minuto 25, minuto 26. El minuto de oro de Cerro Largo en el partido. El único momento en el que tuvo más la pelota que Nacional. Y que se arrimó más al arco del arquero tricolor. PIXAGUS. Chivitos, pizzas, tablas de fiambre y más. El mejor catering artesanal y a la parrilla. PIXAGUS. Para tu fiesta o evento. 092-221-580. Y 2-481-1580. PIXAGUS. La que te gusta más. Salida que va teniendo Mauricio Pereira. Pereira que va moviendo el balón para donde se encuentra Franco Romero. Franco Romero que va jugándola para el Nacho Suárez. Suárez que viene con Diego Polenta. Diego Polenta avanza. Para el equipo de Nacional aquí está reventándola. Diego Polenta va a largo pelotazo. Viene para Leandro Lozano. Se queda sin campo de juego. Lozano 27. Nuevo lateral para la Lachan. El juez pide bar. Qué bar. Lentes Barilux. Uno más uno en óptica brazo oriental. Luis Alberto Herrera. 38-42. Esquinas al Martín. Teléfono. 220-5-5-2-72. De óptica brazo oriental. Lateral que va a ser finalmente el conjunto de Cerro Largo. La viene jugando en su castillo. Castillo para Sebastián Sosa. Regala la pelota. Sosa la está cortando Castro. Este con Mauricio Pereira. Limpia Mauricio Pereira el balón para Diego Polenta. Largo pelotazo de Diego Polenta. Que va buscando la espalda de Furtado. Deja pasar Furtado. Grita mía. El guardameta. Formento va a salir el ex arquero de progreso. Largo pelotazo de Formento. Formento que va para la zona de Brian Acosta. Gana Brian Acosta el balón. Sin embargo la termina perdiendo. Esta Baez con el esférico para Alexis Castro. Castro que mete el cuerpo. Va jugándola para Mauricio Pereira. El ataque nacional por punta derecha. Traslada a Galeano. Galeano para Lozano. Precioso el balón que va colocando en el pie derecho de Lozano. Centro. Chocorreco va con el marcador del equipo de Cerro Largo. Correa. Comete falta. Tiro libre. Va a ser Martín para la visita. Y vuelvo sobre lo mismo. Cuando Nacional se decide atacar. Cuando Nacional se decide apretar el acelerador. Y poner el juego sobre el sector de la derecha. Y se juntan. Pereira. Se junta Lozano. Y se junta el futbolista Galeano. Allí aparece lo mejor de Nacional. Que vuelve a defeccionar. Que vuelve a tener esa falta de claridad. Dentro de los 16 metros con 50. La zona más caliente de la cancha que es el área. Baterías Radesca. La primera batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía. LG Baterías Radesca. Más de 80 años con voz. Pelota que va a ejecutar. Formento Largo. Pelotazo que va por parte del arquero de Cerro Largo. Va peleando Sebastián Sosa con la marca. De Sanabria. Pegó en el capitán del equipo Arachán. En 28 minutos será nuevo el lateral para el bolso. Dol Mateo Papilería. Artículos de oficina, juguetería. Arena y Grande. 24 97. Teléfono 2-270-72. ¿Qué de la vida, Pepe de Álvaro Recova? Cuando estamos en 29 minutos ya del primer tiempo. Cambió la posición ahora. No es brazos en jarra. Ni tampoco brazos cruzados. Es brazos en el trasero. Da algunas indicaciones. Pero quiere que ataquen más. Por el lado de Lozano y Baleano. Donde pasan los mejores circuitos de fútbol. Y ahora le va quedando a Nacional el ataque por parte del futbolista Castro. Castro que derivó más atrás. Viene para Sanabria. Puede pegarle de afuera a Sanabria. Si se anima, no se animó. Este que fue con Baleano. Baleano que va dando un rodeo. Queriendo escapar de la marca. Escapó. Jugando para Lozano. Punta derecha la viene teniendo Lozano. Lozano para Sanabria. Este con Mauricio Pereira. Elegancia pura la de Nacional. 6-7 totes seguidos. Viene Pereira buscando a Lozano. En su castillo la corta de golpe de cabeza. Ahora le llaman sumar pases a lo que hace Nacional de buena manera. Y ahora viene Polenta por punta. Zurda al ataque. Va el equipo tricolor con Báez. Va al centro. Rebota en la marca finalmente del futbolista Furtado. Mete el cuerpo. Furtado para que Sebastián Asís. La despeje para Larchan. Lo que hace Furtado, si fuera básquetbol, sería falta de Furtado. Porque la cortina en el fútbol no se puede mover. Vamos, la cortina. Se mueve. La cortina no se mueve. Bueno, Furtado se movió para todos lados. Ataque Galeano. Perdón, Ataque Báez. Lo empujó y le dijo. Salía acá, nene. Correte. Tenemos el mejor precio para tus metales. Filmetal, 50 años de responsabilidad en metales. Gowland, 126. Teléfono, 2309-3839 y 099. 508-450. Filmetal.com.uy Llegamos a los 30 minutos de esta primera parte en el Gran Parque Central. Estás en Fútbol Club por 13.30 AM. Con la puesta al aire de Alejo Leguizamón en Canelones, 19.69. 0 a 0 Nacional y Cerro Largo. Está relatando Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Panadería, Roticería y Confitería Marcela. Más de 60 años en Avenida Libertador, 1963. Y los esperamos. Con la atención de siempre, seguinos en Instagram. Panadería Marcela. Está despejando la correa. Correa con un largo pelotazo que buscaba en la zona donde se encuentra Rabino. No puede Rabino. Quiere encabezar el contragolpe Galeano. Va peleando con Enzo Castillo. Aquí está el hombre que militar en la luz. La perdió. La está recuperando Galeano. Sin embargo, termina cortando Correa. Pegó en la nalga del paraguayo. Y esto es lateral para Cerro Largo. Y en Cerro Largo, Ale, ¿qué anda de Bivarone? Sigue con la posición de las manos en taza. Está un poco buscado, ¿no? Si bien se lo va aplaudiendo a algunos de sus jugadores, está buscado por los espacios que deja Cerro Largo y porque no aprovechan algunas pelotas y las pierden. Y ahora la va teniendo Hugo Silveiro. Con Silveira la va peleando. No puede Silveira. La está recuperando el futbolita Sanabria. Sanabria para Jeremía. En primera, en segunda, en tercera velocidad. Es bueno lo de Jeremía. Que pase bárbaro para Ventancur. Y puede estar el primero. El pase al medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Gabriel Páez! La ley del ex que se hace presente en la noche del parque central Uramboy. Buena jugada. Elaborada por el tricolor por punta derecha. La habilitación fue buena. Para Ventancurso, el Echicarro Larquero Fomento. Y lo vio entrando por la zona del punto penal a Baez invirtiendo los roles para darle el pase gol a pesar de la presión de dos hombres del equipo de Achanel sobre el número 11 del equipo tricolor para que en 31 minutos de esta primera parte se abra el score en la blanqueada. Gana Nacional, 1-0 a Cerro Largo. La jugada nace por el sector de la derecha. Ese que era el más fructífero de Nacional. Decidió Nacional dar un pase a carriles centrales. Allí, Recova no buscó a otro compañero. Encaroel fue hacia adelante. Se generó la posibilidad de dar un pase de esos que son una puñalada a la defensa rival. Allí entró Ventancurso y cuando vio que no podía definir, no fue egoísta. Levantó la cabeza, tocó la pelota al medio y entró Baez. Para tocar la pelota al gol, para marcar el primer tanto, para abrir el marcador y para poner a Nacional arriba. Seguinos en las reglas, arroba fútbol club hui. Bueno, estamos esperando, como diría don Pepe Rodríguez Rey, a ver qué está pasando en el boliche, donde están León González y Richard Trivial, para ver qué determinan con este tanto marcado por Nacional. Supongamos que esto se mantiene. Pepe, ¿cómo lo vive Álvaro Recova? Bastante contento lo estaba viviendo. Apretó los puños, se abrazó con el abeja Nelson Abejón y están conformes. El asistidor en Copas Libertadores, Gabriel Baez, hoy es el que la manda a guardar. Pienso que lo único que pueden estar observando es la posición de Ventancur cuando recibe la pelota. No pasa nada. No, digo, porque era lo único que podían observar. Porque después Galea, Galea no, no. El Páez entra con un futbolista apareado de Cerro Largo, o sea que Opsed no era. Por el lado de Cerro Largo, Vale, ¿cómo lo vive entonces David Barone? Bueno, aprovecha para hablar con su ayudante técnico. No les está gustando lo que está habiendo del equipo Ara Chan. Séptimo gol en contra que recibe el equipo de Cerro Largo en este campeonato. Aquí la va jugando Sebastián Sosa. Sosa que va para Hamilton Pereira. Cruz al balón, Hamilton Pereira. No es bueno. El pase la está despejando Báez. Y tiene campo abierto para avanzar. Nacional encabezando este contragolpe ahora por Castro. Castro que va para Galea no logra cerrar la Castillo. Rebote que viene para Lozano. Lozano que arranca con el balón en 34 minutos. De esta primera parte está ganando. Nacional por un tanto contra cero. Gol de Báez. La va jugando Castro. Castro que viene para Mauricio Pereira. Frena Mauricio Pereira. Ah, se luga. Pereira por el círculo central. Para que venga Franco Romero para Nacional. Asegúrate el recambio para 2024. Citroën C y C Taxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles. Bulemar casi general. Perdóname, Diego, por favor. El centro que va cruzado para Bentancur. No pudo calezarla. Bentancur será lateral. Que va a ser para Cerro Largo. Tribuna tiene García. El problema defensivo que tiene Cerro Largo por el sector izquierdo es gigantesco. Porque además no solo es Lozano, Galeano, Pereira. Ahora también se suma Zanabria. El centro perfecto para que llegara Bentancur. Que no pudo colocar el pie de buena manera para darle dirección a la pelota. Y aquí está Pereira. Elegancia pura del número de la jugo para Bentancur. Bentancur que viene para Pereira. Salía Drops. Y Jeremia Recobá. Por eso la despeja Brian Acosta. Nuevo lateral. Archanel. Neumáticos Millán, 33 años, trabajando con las mejores marcas. Pirey, Mitas y Eni. Representante de Neumáticos Keter. Millán, 33, 60. Carlos Marías Ramírez y Luis Valleberres. Ahora, en Rota 5 y Camino Fauquet, 33 años, de Neumáticos Millán. Pelota que va jugando rápidamente el conjunto de Nacional. Recuperación de Jeremia Recobá. Jeremia para Pereira. Pereira para Jeremia. Y va Jeremia con el balón. Lo viene cortando Mauro Brasil. Quiere encabezar el contragolpe. El equipo de Cerro Largo. Pero el momento de este partido está siendo bastante impreciso. Le va quedando a Rabino. Rabino para Cins. Así quiere sacar justamente el ataque del equipo Arachan. Este que viene para Hugo Silveira. Donde se junta el largo y ancho de la cancha. Por la tribuna de enfrente. La va tocando más atrás. Aquí está. Finalmente furtado con Mauro Brasil para Cerro Largo. Como limpia la defensa. Grupo Unión. Servicios Integrales. Limpieza para edificio. Final de obra y toda la limpieza que necesite. Montembreo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este Celular 091. A 114, 100. La salida será otra vez para el equipo Arachan. Viene teniendo por la tribuna de enfrente. Sebastián Asís. La pelota la quiere distribuir. La va tocando para Hamilton Pereira. La pierde Hamilton. Contragolpe que viene teniendo Mauricio Pereira. Mauricio Pereira que va jugando el balón para la zona de Galeano. Galeano que avanza. Por la punta derecha viene Galeano. Galeano para Mauricio Pereira. Otra vez con Galeano. Aquí está el hombre de los botines verde fluo. Jugándola para Lozano. Lozano con este largo pelotazo. Boca a la espalda de Correa. Saca Correa. Despeja al medio. Por lo tanto va a ser ahora. Finalmente controlada por el equipo Tricolores. Vuelve a quedar a Castro. Castro para Lozano. Lozano para Galeano. Más atrás con Franco Romero. En faz defensiva de Nacional. Ancap Santa María. Servicio centro minimercado. Lavado de motor y chasis a vapor. Comería las 24 horas. Teléfono 098 57 91 63. Siempre en Garibaldi José L. Terra los espera. Ancap Santa María. La va aguantando Jeremia Recova. Con la marca de Mauro Brasil. La saca Brasil Brasil. Que viene para Hamilton. Hamilton la va tocando para Silveira. Silveira que pivoteó. Y arranca a Nahuel Furtado. Está mal parado Nacional. Falta de Baez. Falta de Baez. Cuando se iba encarabando. Hacia el arco de Suárez. Para usted. Esto le dice Matonté. Será tiro libre para Cerro Largo. Amonestado el autor del gol. El once. Gabriel Baez. El bonaerense. Usted sabe. Que eso cuando yo jugo al fútbol. Me salía bárbaro. Hacer esa falta. Me salía genial. ¿Qué precio tiene Hugo? El mejor puesto de verduras de Montevideo. Domingo Aramburú frente a la terminal Góes. Pedidos 099 424 478. Va a venir el tiro entonces. Que va a ejecutar el conjunto de Cerro Largo. Todavía no habilita el árbitro del partido. Son 1, 2, 3, 4. 5, 6. Camisetas. Arco de la tribuna. Carones. 38 minutos tenemos. De esta primera parte. Quiere el empate. El equipo que dirige técnicamente. En esta jornada. Davis Barone. Proceda. Y el árbitro viene en el centro de Hamilton Pereira. Sale el arquero Suárez. La dejó suelta. Va Brian Acosta. Qué negancia la de Galeano. Para cortar lo que era. Una manifiesta jugada de gol para el equipo de Chávez. Contragolpe que va encabezando finalmente Galeano. Galeano que cruza la divisoria. Adelantó la pelota. Sigue en poder. Debele Paraguay. La pelota falta de Mauro Brasil. Una tontería de Mauro Brasil. Una tontería. De quien fuera otrora capitán del Cerro Largo. Tiro libre. Va a ser para Nacional Martín. Pero son estos los típicos jugadores que quieren pasar de vivo. Que quieren quedar y que se hable de ellos en partidos como estos. Es jugando Brasil. Jugando. Es que vamos a recordarte. No haciendo estas pavadas. Dígale basta a la artrosis. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. Reduce el dolor y la inflamación. Consulte al 092-221-333. 092-221-333. Integrale ozonoterapia. Aquí va teniendo la pelota nuevamente. Jeremia Recova en casi 40 minutos de esta primera parte. Gana Nacional 1 a 0. Esfelco que va controlando. Franco Romero. Romero que cruza largo para Galeano. Precioso. Lo de Galeano para Lozano. Y va a Nacional. Por punta derecha. Eludió Lozano. Tiene ángulo de tiro. Remató. Pegó en la humanidad de Correa. Segundo intento. Lo va peleando Castro. Y debe cerrarla. Finalmente furtado con Rodrigo Furmento. Pero qué bien lo de Galeano primero. De primera el pase. Prácticamente que sin mirar. Notable también lo generado por el futbolista después Lozano. Para hacerse el espacio y rematar. Pero pegó en el clavo. No pudo llegar al arco. Amonestado el de los championcitos verdes. Antonio Galeano. El 7. Ya son 2. Óptica Piedras Blancas. Más de 20 años con los mejores precios y la mejor atención. Convenio con BBC, la policía, los portuarios, la construcción y Fosmestal. Desde hace más de 20 años los espera como siempre Óptica Piedras Blancas. Tiene hilo libre que va a ser el conjunto del Cerro Largo. Todavía no habilita al árbitro del partido. Esto va a caer en forma de centro. Le puede pegar Hamilton Pereira con pierna derecha. Son 4 los hombres en la zona de la medialuna. Va a venir el centro. Carga Silveira de golpe de cabeza. Pelé Correa. No va a llegar Correa. Le va a quedar al guardamete Ignacio Suárez. ¿Querés empresa y querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos flex en el día? Somos lo que estás buscando. Districad. Seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad. Movemos lo que importa. Venía Recova con la pelota. Otra tonta falta. Por parte de un hombre del equipo Arachán. Será tiro libre que va a ejecutar Nacional. ¿Y para quién la amarilla, por favor? Smart Drone. Servicio técnico en electrónica. Te brindamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día. Y mientras esperás, te invitamos un café. Rapalmira 1708-094-782-651. Seguinos en Instagram. SmartDrone.uy. Amonestado Braida Macosta en Cerro Largo el primero de la tarde. Va a venir el tiro libre entonces que va a hacer el equipo de Nacional. Le va a pegar Mauricio Pereira en la pelota. Son 1, 2, 3, 4. 5 las voluntades que buscan, porque no, lo que puede ser el segundo gol de esta tarde. SAC que ya se está haciendo nochecita aquí en el Gran Parque Central. Todavía no habilita el árbitro del partido, Matonte, que está charrando con dos jugadores de Nacional. Si tus sillas y sillones no quieren más, no los tires, restauralos. Tapicería Colmar te los deja cero kilómetros de verdad. Presupuesto sin cargo. Whatsapp 099-726-787. 099-726-787. Muy bien, señores, está todo detenido. ¿Qué pasa, Pepe? Creo que tiene un corte en uno de sus ojos, el chino de la ceja, más que nada. Perdón, el chinito sería este. Recoba, ahí ingresó la sanidad. Eso le estaba hablando por lenta con el árbitro, Cardonar. Sí, ¿le puedo decir algo? Lo acabo de ver en la reiteración. Sí. Se pegó él mismo. Cuando hace el aplauso ese que zafa la mano como de bronca porque no puede hacer algo, se termina pegando él mismo en la ceja. O sea, no sé si no es el mismo el que se lastima, ¿eh? Finalmente no pasa nada, creo. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a macro y siempre es negocio. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Va a venir el tiro libre, entonces, que va a realizar el equipo de Nacional. Todavía no da la orden. El árbitro del partido busca al equipo tricolor, lo que puede ser, ¿por qué no? El segundo gol de esta jornada. Es en el arco del abdón por de jugada preparada para Jeremia. Recoba, centro, saco, go, Silveira de golpe de cabeza. La recupera Pereira. Pereira para Gastro. 42 minutos de este primer tiempo. Ya voy con Pepe, ya voy con Valle. Balón que viene teniendo en control el Baez. Baez más atrás para Lozano. Aquí está Lozano jugándola con Baez. ¿Qué pasa hablando de todo, Pepe, con el chino grande? Con Recoba, el técnico tricolor. El chino de más edad está bastante tranquilo. Ahora, luego de la apertura del score, y mandó a calentar a sus suplentes. Aquí la va cortando Cerro Largo, mirá el balón que terminó perdiendo. El equipo de Nacional, largo pelotazo de Rabino, lo pone a correr a Hugo Silveira. Creo que es lo peor que lo puede poner a hacer Hugo Silveira. Tiene potencia física, pero no para eso. Pero vos fijate, perdés una pelota con Nacional volcado en ataque, con Nacional mal parado, con Nacional desbalanceado, para encarar y correr y generar que tus compañeros puedan llegar a acompañarte, y tirás un pelotazo largo para Hugo Silveira. Que la verdad, su fuerte no es correr. A todo esto, ¿vale? ¿Qué de la vida de David Barone en el banco del equipo de Cerro Largo? Molesto, bastante molesto, porque ese pase que acaban de hacer la Silveira, obviamente no iba a llegar. Y son pases desaprovechados en el equipo Arachán, que ya calientan los suplentes. ¿Te puedo hacer una pregunta más adelante? Pero está, es fuera del fútbol. Diga, diga. ¿Banca el look de Laura? Claro que lo banco. Usted no vio lo reinísimo, ¿a qué le da brillo a esta cabina? Usted tiene que agradecer a tener a este mujerón. Yo no dije eso, pero nunca le pregunte si se bancan entre ellos. Rodrigo, perdoname que te diga que me meta, pero sos la envidia de las cabinas del fútbol uruguayo. Tenés a estas tres mujeres acá. Yo no digo eso. Acá porque vino otra, que tenemos acá arriba, Majo Pazba. Yo no lo grande, para abajo. Así que sos la envidia de las cabinas. Pero yo no dije eso. No le digo que no le pregunte eso, porque no se bancan, se recontrabancan entre ellas. Usted, Díaz, mire dos personas al lado de su cabina, o sea, mire en el medio, ahí el zambuchito ese que hay. Está, tiene razón. Obviamente es la cabina más deseada. Tiene razón. Y si mira a la derecha, Díaz, tiene el increíble Hulk. Y a mi amigo Diego Gazaya, más respeto. No, no, pero Gazaya está a la derecha. Yo le digo uno más a la derecha. Está. Maderas Victorias, Maderas Importadas, Nacional, SMDF, OSB y Fenólicos, ahora en San Martín y Colgado, pedidos 2209, 2446 de Maderas Victoria. Estación de servicio Marne Limitada. Los espera siempre con una atención personalizada, minimercado y con todos los servicios. Atendida por sus propios dueños. Avenida José Valle Ordóñez 3855, Casi Marne, frente a Tienda Inglesa. Estación de servicio Marne Limitada. Aquí va teniendo control y la pelota otra vez. El equipo de Nacional Martín pide falta al parque central. Nacional tiene momentos en los cuales toca de primera, que da gusto. Ahora, lo que no le cobraron, la falta que no le cobraron a Galeano, diciendo Matonte que fue hombro. Ay, Matonte, dejate de joder. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles está Financiación propia y bancaria WhatsApp 099 22 82 63 o seguinos en nuestras redes Palermo Automóviles. Santander se acercó a Leinman y le preguntó qué estaba mirando y le hizo el gesto de los lentes. Se van a jugar dos más. En la cancha ruida la pilota. Y en la cancha ruida más neumático 3A. Por rendimiento, calidad y precio neumáticos 3A. Importe y distribuye ruedas y gaucho. General Flores y Suburbán. Esas cosas que hacen los jugadores suplentes. Después le terminan costando tarjetas amarillas. Son innecesarias. Ya está. No lo cobró, no lo cobró. Aquí la va teniendo Diego Polenta. Polenta que va tocando el balón largo. Viene moviéndola para Castro. Castro que va abriéndola para Valle. Demasiado largo el pase. Cuando estamos en el último minuto con 15 segundos. Será lateral para Cerro Largo. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas. Polarizados para todos los vehículos. All power equipamientos. Villar de Vos 18 24. Teléfono 2 266 10. Comenzados 1024 con un Volkswagen 0 kilómetro. Werner Bergen tiene entrega inmediata. Y además, todos los meses te lo llevas con regalos. Werner Bergen. Más de 50 años junto a Volkswagen. Castro que gana la pelota. La va jugando para donde está ahora Galeano. Galeano avance. Y va a Nacional. Por parte de Galeano remató de afuera. Pegó en la cola de Rabino. Será balón otra vez recuperado por Galeano. Galeano que viene para Lozano. Lozano para Galeano. Galeano va tocando el balón. Para la zona de Castro. Castro para Jeremia. Jeremia que viene abriéndola para Mauricio Pereira. Posición de número 10 para el hombre que lleva ese dorsal en el equipo tricolor. Quiso filtrar el pase. Quedó largo. La está recuperando el arachán por Enzo Castillo. Castillo que va para Sebastián Sosa. No tiene nadie en la cercanía. Sebastián Sosa adelantó el balón. Será lateral para Nacional. Qué raro lo que dijiste. Porque hace mucho tiempo que un 10 no lo ves en posición de 10. Porque brotan por todos lados. Generalmente Pereira se siente cómodo jugando de 10. PIXAGUS. Chivitos, pizzas, tablas de fiambre y más. El mejor catering artesanal y a la parrilla. PIXAGUS. Para tu fiesta o evento 092-221-580. Y 2-481-1580. PIXAGUS. La que te gusta más. Y va a cerrar un largo al ataque ahora por parte del jugador Aziz. Va a Aziz con el esférico. La va teniendo Aziz. Puede ser la última de esta primera parte. Viene finalmente furtado con el centro. La tiene Silveira. Después la salar con la tocó. Va buscando el segmento donde se encuentra el paso ofensiva. El futbolista del equipo Arachán Rabinó. Comete falta. Tiro libre Martín para Nacional. Aziz no. Es lo que hay que decirle a Cerro Largo. Que realmente ha hecho las cosas muy mal. Muy bien apitado el árbitro del partido. Estamos hablando de Andrés Matonte. Por lo tanto, es el final de esta primera parte. Aquí en el estadio Gran Parque Central. Está ganando Nacional. Por un tanto contra 0. Ante el equipo de Cerro Largo en este primer tiempo. En la blanqueada de mi parte. El reencuentro con ustedes en breves 15 minutos. Para lo que va a ser el complemento de esta victoria parcial. Del equipo de Recoba. 1 a 0 ante el Arachán. Tapicería Golmar y Macromercado. Todo el año es negocio. Presentaron en Fútbol Club por 1330 AM. El relato de la voz del gol de Uruguay. Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Rodrigo Díaz. Fútbol con sabor. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer. Está Caribe con K. Te vas para afuera. Está Caribe con K. Te das un gustito. Está Caribe con K. Vas a ver una peli. Está Caribe con K. Vas a Macromercado. Y vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado. Que siempre es negocio. ¡Hey, comentarista! Titulame el primer tiempo. Gana Nacional porque hizo mejor las cosas y porque además tuvo puntería. El domingo 7 de abril con El País, Panini te regala el álbum con Mebol Copa América 2024. Y las ocho primeras figuritas para comenzar a coleccionar. Pedilo en todos los kioscos el 7 de abril gratis con El País. Neumáticos Free A. Calidad, precio y rendimiento. Importa y distribuye. Ruedas El Gaucho. Presenta en Fútbol Club por 13.30 AM. El comentario de Martín Cardoner. Está ganando Nacional por 1 a 0 aquí en el Gran Parque Central. El objetivo de Nacional hoy era justamente ganar. Hacerse fuerte en su casa. Poner los tres puntos en el lugar de la tabla. Porque Nacional hoy tenía que venir a ratificar el punto obtenido, el punto conseguido en el campeón del siglo. Ese punto debía o va a tener validez si Nacional gana hoy. Si no gana hoy Nacional ese punto no tiene demasiada validez. Y Nacional sabe que jugando frente a Cerro Largo, a lo que tenía que jugar Nacional es hacer protagonista. Y Nacional asumió el desafío, tomó el guante y ha sido protagonista. No ha tenido una... ¿Cómo le digo? No ha tenido una continuidad en el juego en estos primeros 47 minutos que haya sido el tricolor absolutamente superior futbolísticamente. Pero en la conjunción de lo que es defender y atacar claramente, Nacional ha sido mejor que este Cerro Largo. Nacional ha tenido un buen trabajo de su pareja mediocampista de contención. Hablo de Castro y de Sanabria, de Sanabria y de Castro. Pero también ha tenido un buen trabajo en ese rubro de Recova y ha tenido un buen trabajo en ese rubro de Galeano. Y adelante, Bentancur, en más de una oportunidad, molestando a los futbolistas que estaban en posición de salida del conjunto Arachán, terminaba logrando que el equipo de Nacional recuperara en la mitad de la cancha la pelota. ¿Por qué? Porque lo que hacía Bentancur era ensuciarle la salida al equipo de Cerro Largo. Y cuando vos le ensuciás la salida al equipo de Cerro Largo es hacerse del balón, robar el balón y de esa manera tener la posibilidad de atacar. Luego de ese trabajo defensivo, prolijo, que ha hecho Nacional, que le ha rendido a Nacional, nos encontramos con otro trabajo. El trabajo de la Saga. El buen trabajo de Polenta, que es el que se ha encargado de tener custodiado, referenciado, marcado a Silveira. Silveira que no ha podido hoy, en ningún momento, ser protagonista, ponerse de cara con Suárez, y entonces ha tenido Cerro Largo allí una dificultad, una gran dificultad, que ha sido la imposibilidad, de generar, por lo menos, alguna situación. Ahora, ese ha sido el trabajo defensivo de Nacional, que ha tenido en Báez y en Lozano, jugadores que han estado más en posición de ataque que en posición defensiva. Nacional no ha necesitado del trabajo, tanto de Lozano, como de Báez, en defensa. Sí, por ahí, lo que ha pasado es que en alguna oportunidad, en alguna ocasión, la espalda de Báez ha sido o ha intentado ser utilizada por el equipo de Cerro Largo para que la subida de Acosta o la subida de Rabino pudieran herir a Nacional, pero realmente eso no ha sido posible, porque Asís no ha hecho una buena tarea en cuanto a repartir el balón, tampoco lo ha hecho Hamilton Pereira, y entonces lo que ha sido el ataque del equipo de Cerro Largo ha sido prácticamente quefamélico, inexistente, imposible de poder contarlo. Ahora, hablemos de Nacional en ataque, de ese Nacional que recuperó bien la pelota, como ya se lo dijimos, tanto en zona media como en zona baja, y después tenía que jugar. Ha sido un partido con intermitencias de Sanabria en la mitad del campo, pero ha sido un partido más que interesante, con buen puntaje para Pereira, para Galeano, un poquito más abajo Recova, y un muy buen puntaje también para Lozano. Nacional ha utilizado su sector derecho del ataque como ese lugar favorito para gestar el buen fútbol, para deleitar a sus hinchas con pases de primera, con toques profundos, con pases al pie, con pases largos para que en velocidad quien iba a buscar la pelota tuviera la ventaja sobre el marcador. Y Nacional, sobre ese sector derecho, juntó a Pereira, con Lozano, con el futbolista Galeano, a veces también cayendo por allí el propio Ventancur, hasta que Nacional encontró en una jugada que nace por la derecha, pero que su mejor parte es por los carriles centrales. Allá por el minuto 32, un pase perfecto, un pase quirúrgico de Jeremia Recova para la entrada de Ventancur, que fue muy bien ahogado por el arquero de Cerro Largo, y no fue egoísta. Encontró el levantar la cabeza, tocar la pelota al medio, y por allí llegaba Baez. Sí, Baez, que entró, tocó la pelota, apareado por un futbolista de Cerro Largo que no lo pudo cortar, y fue la apertura del marcador para Nacional. Después, el partido se hizo más neutro, el partido de los 32 en adelante fue un partido mucho más peleado, mucho más dividido, pero dentro de esa división Nacional siempre fue más prolijo con la pelota. Es más, siguió intentando por el sector de la derecha la gestación del juego, la gestación del fútbol, y encontrando incluso hasta alguna posibilidad más, la posibilidad que tuvo Ventancur, que no pudo poner bien el pie, la pelota se le pasó por encima prácticamente del botín. Ha ganado Nacional este primer tiempo, está ganando Nacional este partido, es justo que lo esté haciendo, está bien que esté ganando Nacional, y eso tiene que ver con que ha sido el equipo que más ha querido en función ofensiva, que más ha buscado ser punzante y generar situaciones en función ofensiva. El gol lo marcó un defensa, el gol lo marcó un lateral, el gol lo marcó Baez. Con ese gol, a los 32 minutos del primer tiempo, gana Nacional, aquí en su parque central, 1 a 0 ante Cerro Largo. Voy a sumar a Laura Acosta para que me diga su visión de lo que han sido estos primeros 47 minutos que se van, Laura, con victoria de Nacional. Victoria merecida, victoria que parece que le quedó mucho más cómoda de conseguir y de encontrar al equipo tricolor, que repite en gran parte del equipo de lo que fue Copa Libertadores, y me parece que eso es sumamente positivo para el funcionamiento, precisamente de este equipo, porque el otro día funcionó muy bien Romero Lozano por la derecha, y funcionó muy bien también Baez por la izquierda, y era una de las preguntas que se le hacía al Chino Recoba precisamente en la conferencia de prensa de por qué no había jugado en el Clásico. Bueno, la realidad es que él prefirió reservarlo, prefirió dejarlo para más adelante y para el debut en Copa Libertadores. La realidad es que funcionó muy bien el otro día, y lo mismo en el día de hoy creo que es merecido el gol, que lo termina convirtiendo Baez, pero que termina siendo una jugada colectiva muy interesante, que el propio Recoba es el que la traslada a Bentancur, es el que observa y que ve que no tiene tiro porque se la podía rápidamente sacar el golero, y sí decide pasársela a la mitad del arco a Baez para que pueda convertir el gol, más que merecido para el jugador, pero por supuesto también para el desarrollo de lo que fueron estos primeros 45, donde fue muy errático Cerro Largo, donde dividió mucha pelota, donde perdió pelotas en la mitad de la cancha, y principalmente cuando tuvo la posibilidad de avanzar en el campo de juego, no lo logró. Cuando tuvo la posibilidad de generar o de irse de contragolpe para ofender el arco de Suárez, no lo pudo hacer, o no tuvo las ideas suficientes como para hacerlo, ni Silvera, ni Acosta, y ni Rabino, que creo que Rabino ha sido el que ha ganado mucho más en rapidez por la zona izquierda, y en una o varias jugadas tuvo esa chance, y ese uno contra uno contra Apolente se lo ganó, pero claro, al llegar a ganarle el pase y quedarse con la pelota, no sabe qué hacer, o ya la pierden en el pase siguiente. Eso es lo que le está pasando al equipo de Cerro Largo, que no ha logrado generar prácticamente chances de gol, que ha tratado de tener la pelota y no ha logrado lo suficiente, y que por supuesto tiene que tratar de generar mucho más. Por el lado nacional que se va afianzando en varias generaciones, en varias combinaciones de jugadores que lo están haciendo de buena manera, y creo que eso es muy importante después de todas las rotaciones, de todo lo que hemos criticado al Chino Recova con la rotación de jugadores y con todo lo que no sabemos cuál es el equipo titular. Yo creo que se va perfilando en este caso un equipo que en el fondo, por lo menos con el cambio de que puede ser Apolenta, puede ser Anthony, pero generalmente cualquiera de los dos responde muy bien, y después Lozano, Romero y Bades que funcionan de muy buena manera. Gana nacional y gana bien, los segundos 45 puede llegar a generar o una superioridad numérica de nacional, o que se ponga en partido el equipo de Cerro Largo y que intente por lo menos quedarse con algún punto aquí en el parque central. Cerramos el comentario del entretiempo, ya salen los jueces, ya se viene Rodrigo Díaz, Martín Cardoner y todos los compañeros aquí por Radio Fénix, ya se viene Nacional 1, Cerro Largo 0. Neumáticos 3A, la más silenciosa del mercado, importa Ruedas El Gaucho, presentó en Fútbol Club por 1330 AM, el comentario de Martín Cardoner. Tapicería Golmar y Macromercado, todo el año es negocio, presentan en 1330 AM, el relato de la voz del gol de Uruguay, Rodrigo Díaz, en Fútbol Club, Rodrigo Díaz, Fútbol con Sabor. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. En Uruguay, desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos el Macromercado, que siempre es negocio. Muy bien, señores, retornamos aquí al Estadio Gran Parque Central para lo que va a ser el segundo tiempo. Le comento que en este complemento, cuando son las 19 horas con un minuto, en todo el país, va a estar atacando hacia el arco que da a la tribuna Abdon Porte Cerro Largo, que va a ser el equipo que mueva en este complemento, mientras que Nacional va a estar haciéndolo hacia la tribuna Carbone, donde está la parcialidad del equipo de Chana. El juez Pidebar, Kibar, Lentes Barilux, 1 más 1 en óptica brazo oriental, Luis Alberto Herrera, 38, 42 esquinas al Martín, en teléfono 2205-5272 de óptica brazo oriental. Pepe, a todo esto, al Nacional, ¿qué pasa con RECOA? ¿Cambios sí o cambios no para el complemento? Cambios no, días. Gracias. ANCAP Santa María, servicio centro minimercado, lavado de motor y chasis a vapor, comería las 24 horas, teléfono 098-57-9163, siempre, en Garibaldi y José, L Terra los espera, ANCAP Santa María. Baterías Radesca, la primera batería del Uruguay, por precio, calidad y garantía, elegí Baterías Radesca, más de 80 años con voz. Vamos a ver Cerro Largo, señores, va a ejecutar, finalmente, el jugador Sebastián Sosa, para arrancar este complemento, yo le mencionaba recién, aquí en el aire del Fútbol Club, a través de Radio Fénix, a través de la 1330, a través de Ganybe, de 100.7, que Cerro Largo mueve, atacando hacia el arco de la tribuna, Don Porte arrancó el segundo tiempo. Con toda la energía de Baterías Radesca. Radesca. Ahí está finalmente, el jugador Hugo Silveira, de golpe de cabeza, la va peleando con Sanabria, la está despejando Gabriel Baez, cambios sí o cambios no, por favor, Valén, Cerro Largo para el complemento. Sí, Rodríguez, dos variantes, manda Davis Barone, para este complemento del partido, el ingreso del 11, Toto Núñez, y del número 20, Jairo Coronel, y salen el 8, Renzo Rabino, y el 21, Hamilton Pereira. Dolmateo, papelería, artículos de oficina, juguetería, Arena El Grande, 2497, teléfono, recién ingresado Sergio Núñez, el número 11, en este ingreso, ya la sanidad está atendiéndolo. ¿Cuánto duró? Creo que no... 15 segundos, y ya se duró. No terminé de decir, el cambio ya estaba en el piso. Dele valor a sus metales, Filmetal Reciclaje Sostenible, dirección, Gowland, 126, teléfono, 2309-3839, WhatsApp, 099-508-450, Filmetal.com.uy. Bueno, señores, está detenido el fútbol, aquí en el Gran Parque Central, está siendo atendido Sergio Núñez, en el campo de juego, por parte de la Sanidad de Cerro Largo. Asegurate el recambio para 2024. Citroën C, el C-Taxi, el más vendido del país, en Carreca Automóviles, Bulabar, Casi General Flores. Óptica Piedras Blancas, en Vilón y 43-55, esquina Teniente Rinaldi, y en las piedras, Doctor Puey 612. Más de 20 años, con los mejores precios, y la mejor atención, y los espera, como siempre, Óptica Piedras Blancas. Neumáticos Millán, 32 años trabajando con las mejores marcas, Spirelli, y Mitas y Eni. Representante de Neumáticos Keter Millán, 3360, Carlos María Ramírez, y Luis Valleberres, ahora, en Ruta 5, y Camino Fouquet, 32 años de Neumáticos Millán. Bueno, quizás puede hacer algo grave lo de Núñez, obviamente el jugador está consciente, a ver, está hablando, obviamente está comunicándose, y también moviéndose, con sus integrantes del cuerpo médico, concretamente los que son allí justamente, del equipo de Cerro Largo, pero, si llaman la atención, que quizás, no haya tenido, alguna situación muy sencilla, producto de la situación, que lo ha marginado brevemente el partido. Conozca los beneficios de la ozonoterapia, en Integral, usted puede recuperarse de sus lesiones en tiempo récord, reducir el dolor, la inflamación, y mejorar su rendimiento deportivo. Consulte al 092-221-333, 092-221-333, Integral e Ozonoterapia. Muy bien. A ver, ahí vale. Muy bien, Rodríguez salió, en los sentidos, el Toto Núñez, que tiene sangre en su nariz, le lastimaron la nariz, así que es por eso que estaba sentido, ya la sanidad lo está teniendo por fuera, para vendarlo, y bueno, justamente poder hacer cambio de camiseta, en caso de que se haya manchado. Panadería, roticería y confitería Marcela, más de 60 años, en Avenida Libertador, 1963, y los esperamos, con la atención de siempre, seguinos en Instagram, Panadería Marcela. La va jugando otra vez, el equipo tricolor, la viene teniendo Mauricio Pereira, quiso filtrar el pase, cortó Mauro Brasil, vuelve a recuperar Pereira, fuego, el choque con Coronel, voló por el aire, el número 10, que cae con falta, protesta la gente de Nacional, también la de Cerro Largo, Pedro Matonte, dice que será tiro libre local. ¿Qué precio tiene Hugo? El mejor puesto de verduras de Montevideo, Domingo Aramburú, frente a la terminal Góes, pedidos 099-424-478. Sentido el 10, el ex hombre de Lanús, Mauricio Pereira, inentendible lo de Polenta, en vez de ver cómo está su compañero, que está en el piso, revolcándose, va a armar lío. Cansado de comprar por Mercado Libre, y que tu compra no llegue en tiempo y forma, somos lo que estás buscando, Districad, seriedad, logística y compromiso para tus envíos, Districad, movemos lo que importa. A usted le extraña a Pepe, si le pones un partido, y un lío, y un guiso, y se va para el lío. No, sin duda, yo me iría para el guiso. Bueno, tuvo lío ahora, Pepe, perdón que te pedí de nuevo, cuando se fue al vestuario, con el tema de la manga nueva. Sí, la del tonto, cubre el escudo, yo entiendo que sea, pero es tribunero, cambió la manga al pedo, y ahora quedó en el lugar donde la colocó. Humo se llama eso, venta de humo, y la gente, y algunos que tienen micrófono, la compran. Señores, cinco minutos del complemento, Jeremía Recoba, que va a rematar la pelota, le pegó de derecha, se pierde aproximadamente un metro, por encima del ángulo superior derecho, algo totalmente, al santo botón, lo que hizo Polenta en el primer tiempo. Rodrigo, olvidado del Toto Núñez. Impecable, muchas gracias, vale, saque de arco, que viene haciendo zorro largo por formento, pase peligroso para Jairo Coronel, ese Coronel que va con la pelota, la viene jugando Coronel, Coronel que va, queriendo abrirlas para la zona de Furtado, será nuevo lateral para Larchan. Smart Drone, servicio técnico en electrónica, te brindamos una solución rápida y segura, cambio de pantalla y batería en el día, y mientras te esperas, te invitamos un café, Nueva Palmira, 1708-094, 782-651, seguinos en Instagram, smartdrone.uy. Aquí va teniendo control en la pelota nuevamente, Brian Acosta, la perdió Acosta, le queda Mauricio Pereira, Mauricio Pereira que va, buscando el segmento de Galeano, se frena, Mauricio Pereira va para Galeano, Galeano perdió el balón, la está buscando, otra vez en la salida, el equipo Arachan es por Castillo, falta sobre Castillo, tiro libre, Martín será para Cerro Largo. Es que la falta de Galeano la comete, porque cuando recibe la pelota, él genera la situación de control, hacia el lugar equivocado, hacia el lugar donde estaba, ubicado para controlarlo, el futbolista de Cerro Largo, se lo quiso sacar de encima, y lo hizo con falta. La volvió a perder Acosta, la está recuperando ahora Jeremia Recoba, Jeremia Recoba para Mauricio Pereira, Mauricio Pereira va a ir por un lado, y para el otro la perdió, Mauricio Pereira la ganó el Toto Núñez, el Toto Núñez que va para Hugo Silveira, cierra Franco Romero, la cobertura a las espaldas de Diego Polenta. Buscas un sofá para toda la vida, vení a Tapicería Gondmar, y a hacer realidad el living de tus sueños, 099-726-787, 099-726-787, buscanos en Instagram, arroba tapicería Gondmar. El lateral que va a hacer el equipo del Cerro Largo, la viene haciendo Furtado, toma la pelota entre sus manos, Furtado devuelve el balón, por lo tanto le va a quedar, ahora va ese para el equipo de Nacional. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a macro, y siempre es negocio, macro mercado, cuanto más compras, menos pagás. Largo pelotazo que viene haciendo Romero, Romero que va para Bentancur, de golpes de cabeza, la juega Bentancur, salía del offside, rumen Bentancur, por lo tanto dice el árbitro del partido, a instancias de línea Schroeder, que es de la punta opuesta, concretamente en tribuna, Dino García, que el tiro libre lo hace Cerro Largo, Coronel que viene, jugándola para Correa, Correa que va para el segmento de Asilla, voy Pepe, porque la viene teniendo Silveira, Silveira que viene para el Toto Núñez, pelea con Sanabria, va despejando la Sanabria, precioso lo de Sanabria que va, sacando el contragolpe para el equipo de Nacional, la va tocando para Galeano, el Galeano que mete velocidad, primera, segunda para Sanabria, punta derecha viene Sanabria, centro, pegó entre las piernas del jugador Correa, es otra vez Sanabria, que la lucha y la saca Correa para Cerro Largo, no le gustó para nada a Abeljón, la de Báez, que tirara la pelota para afuera, para que atendiera a su rival, le dijo el gesto de que haces, aquí la está buscando nuevamente el Toto Núñez, paul sobre el once, que voy a ser sincero, no ha hecho gran cosa, pero por lo menos ha generado alguna intención más de peligro en el equipo de Nacional, en este complemento hace ganar este tiro libre, el conjunto que dirige técnicamente hoy David Barone. Maderas victorias, Maderas importadas, Nacionales MDF, OSB y Fenólicos, ahora en San Martín y Colgado, pedidos en 2.209, 24.46 de Maderas victoria. Va a venir al centro señores, para el equipo de Cerro Largo, esto va a ser en forma de tiro libre, lo va a realizar otra vez el equipo Arachán por parte de Furtado. Amorestado el número 16, el Pucho, Alexis Castro, ya son tres en Nacional. Va a venir con el remate entonces ahora, el equipo de Cerro Largo por parte de Furtado, ocho minutos del complemento. Centro que va de Furtado, pasado hacia la zona de Coronel Recoba, que la despejó al medio, y la va a completar Sanabria, cuando la está recuperando el equipo Arachán. Le está quedando el balón, otra vez para que sea ahora, finalmente de a costa a costa para Coronel, Coronel que pasó mal el balón, y es del bolso, contragolpe que va sacando Jeremia Recoba, tres contra tres, Recoba cruzó el balón para Galeano, quedó muy largo el pase para el paraguayo, que ahora va teniendo el control de la pelota por el sector de la tribuna, Antilio García, se rearma en parte Cerro Largo, Recoba más atrás, más para el paraguayo. Ruedas y gaucho, 25% off en llantas deportivas de aluminio, y de gauchada, colocación, armado, balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Además, en las mejores llantas deportivas de Acero, Ruedas y Gaucho, 42 años en general Flores y Buremar. Pelota que va teniendo en control Cerro Largo, señores, en esta salida que va a Cerenzo Castillo, se detienen las acciones en el Gran Parque Central. Estación de servicio Marne Limitada, les ofrece transporte de combustible a domicilio, sí, transporte de combustible a domicilio, y además, los esperamos con minimercado, y todos los servicios, en Avenida José Valle Gordoñez, 3855 Casi Marne, frente a Tienda Inglesa, estación de servicio Marne Limitada. Ya se había tirado al piso anteriormente, Capitán Diego Polenta, se toma la rodilla derecha, si mal no me equivoco, ya está Mateo Antony, se va a venir la primera variante. No busques más, tu próximo usado en Palermo Automóviles, está financiación propia y bancaria, WhatsApp 099 22 82 63, o seguinos en nuestras redes, Palermo Automóviles. ¿Qué era viva, bueno, aparte de esto, Pepe, en el Banco de Nacional, cuando se está haciendo justamente la variante que mencionabas? Re caliente, se retira de la cancha, en Capitán, el 23, Diego Polenta, con una dolencia, en una de sus rodillas, está justamente, siendo asistido por la sanidad, aprovechó Recoba y Abeijón, para hablar con Báez, ahí el que ingresa, en el lugar de Polenta, es el 13, el campeón del mundo, Mateo Antony. Por los esbozos que está mostrando, Cerro Largo Martín, con mucho respeto a Polenta, y esperando obviamente que no sea nada de esta situación física, creo que es lo mejor que le podía pasar a Nacional. Sí, porque Nacional recupera la saga que funcionó bien el otro día, frente al equipo de Libertad de Paraguay, con Romero y con Antony, hay más velocidad para marcar al Toto Núñez, para marcar a los hombres de arriba del equipo de Cerro Largo. Ya me voy con Valentina en breve, porque la va teniendo Báez, al ataque viene otra vez, el conjunto tricolor Báez, Báez que la juega para Castro, remató Castro, y el esférico que va a pasar medio metro por encima del travesaño del arco, que defiende el guardameta del equipo de Cerro Largo, los formentos a que de arco visitante. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas, polarizados para todos los vehículos, All Power, equipamientos, Villar Devo 1824, teléfono 226610. Queda con la cinta del capitán, Mauricio Pera, irá el 10. Comenzados 1024 con un Volkswagen 0 kilómetro, Werner Bergen tiene entrega inmediata, y además, todos los meses te lo llevas con regalos, Werner Bergen, más de 50 años junto a Volkswagen. En instantes me voy al camarín de Cerro Largo, pelota que va en forma de lateral, a sacar Furtado para el equipo Arachane, esférico que va teniendo en control ahora, finalmente Furtado, en la cercanía se encuentra Sebastián Sosa, hacia el futbolista, número 9, Silveira va a la pelota, peleando con Anthony, Silveira que va para Brian Acosta, no puede Brian Acosta, la va a cerrar, va, es otro lateral, entiende el árbitro que ahora es para Nacional, ¿qué de la vida de Davis Barón en el banco de Cerro Largo, vale? Y en este momento hace algunas señas, algunas indicaciones, bueno, también aprovecha a mirar al Totonuíñez, a ver cómo está el jugador, pero no está nada conforme, Rodi, bastante molesto. Pixaguz, chivitos, pizzas, tablas de fiambre y más, el mejor catering artesanal y a la parrilla, Pixaguz, para tu fiesta o evento, 092-221-580, y 2-481-1580, Pixaguz, la que te gusta más. Aquí le va quedando a Recova, el contragolpe que va sacando a Nacional, largo pelotazo de Recova, Recova para Ventancur, 12 minutos del segundo tiempo, gana el bolso 1-0, con gol de Báez, la viene esteñendo ahora, el futbolista Ventancur, Ventancur para Castro, la dejó pasar, le queda Recova, Recova vio para Galeanos el segundo, si la juegan bien, remató, balón que corta Castillo para Cerro Largo, lateral para Nacional. Recova que hizo una mala, dando mal la pelota, pero después se rehizo, porque le metió un pase bárbaro a Ventancur, porque después abrió la pelota, para que apareciera Galeano, Nacional desaprovechó una posibilidad, que pudo ser la de ampliar el marcador. El juez pide bar, qué bar, lentes Barilux, 1 más 1 en óptica brazo oriental, Luis Alberto Herrera, 38, 42 esquinas al Martín, teléfono, 2205-5272 de óptica brazo oriental. Sacando de golpe de cabeza, Romero está recuperando, ahora Cerro Largo con otro testazo de Castillo, Castillo para Sebastián Sosa, la va cortando, Romero cae, sin falta el número 10 del equipo Archan, muy molesto Sosa, la está recuperando Galeano, y al ataque se viene el equipo tricolor por Galeano, Galeano para Lozano, Lozano tres cuartos de campo de juego, Tribunatino García, Lozano que la va tocando, para el segmento donde se encuentra Pereira, Pereira para Castro, Castro para Ventancur, lo cerró Mauro Brasil, que metió la pata más fuerte, y el contragolpe lo va teniendo Brasil, Brasil que es marcado por Ventancur, la va teniendo Mauro Brasil, abre para Furtado, Furtado que lo ve a Hugo Silveira, y es Hugo Silveira, se va a marcarlo Anthony, al futbolista Silveira le va quedando, finalmente ahora Furtado, baila para acá, baila para allá, Furtado, buen balón de Furtado para Sebastián Asís, Asís para Hugo Silveira, Hugo Silveira avanza por punta derecha, va a Cerro Largo, Bocha Larga va para Furtado, no va a llegar Sebastián Sosa, y en 13.30 Martín, será de Suárez. Sí, la verdad que el partido parece Nacional tenerlo controlado, Cerro Largo no encuentra la forma de poner en aprietos a la defensa de Nacional, Nacional también tiene y sigue teniendo cierto circuito de juego, se posiciona en ataque, todavía no ha podido concretar el gol que le dé cierta tranquilidad. Aquí viene Pereira, Pereira que va jugándola para Lozano, Lozano para Pereira, elegancia pura de Pereira para sacarse la marca de Castillo, va a ahogarlo finalmente, otro futbolista del equipo, Arachán logra ganar el lateral, Mauricio Pereira para mirar al revés, pero el árbitro dice que es para Nacional. Se había ido Pereira solito. Baterías Radesca, la primera batería del Uruguay, por precio, calidad y garantía, elegí Baterías Radesca, más de 80 años con voz. Dolmateo Papelería, artículos de oficina, juguetería, Arena y Grande, 2497, teléfono 2-270-72. Largo pelotazo que viene para el segmento de Jeremia Recó, va a dejar pasar la Mauro Brasil, para que sea del arquero, Rodrigo Formento va a reiniciar el fútbol, Cerro Largo. Usted sabe que mañana mi querida Blanca, mi querida heroica, Paisandú juega la final de Ofi. Sí. La primera frente a Soriano, donde en casa, en el estadio Artigas de Paisandú, a las 20 horas con 15 minutos, todos, eh, todos los anduceros a llenar el estadio para ir en busca de la gloria una vez más. No se pelee con Sabela, que es hombre de Soriano, por favor, y con Tapia también, que es de Soriano. No tiene con qué pisarnos los talones, Soriano, en cuanto a historia de campeonatos. Y se define esto en el coaster, entonces, Martín, la semana que viene. Sí, señor, si no lo definimos de lleno ya en el monumental estadio Artigas de Paisandú. No, no sea grande tampoco. Va sacando Romero de golpe de cabeza a Sebastián, así que remató, calzó la pelota y le pegó bastante mal. Saque de arco, va a ser para el conjunto de Nacional en 15 de esta segunda parte. Estás en Fútbol Club, por 13.30 AM. Está ganando Nacional por 1 a 0 ante el equipo de Cerro Largo. Está relatando Rodrigo Díaz, en Fútbol Club. Tenemos el mejor precio para tus metales. Filmetal, 50 años de responsabilidad en metales. Gowland, 126. Teléfono, 2309-3839-099-508-450. Filmetal.com. Ya va teniendo ahora Furtado, Furtado para Cis, Cis para Furtado. Furtado que revienta de pierna surta, va buscando la proyección del Toto Núñez a las espaldas del juvenil Anthony. Logra cerrar Anthony. El Toto Núñez le comete falta, efectivamente, dice el árbitro. Tiro libre en casi 16. Es para Nacional. Panadería, Roticería y Confitería Marcilla. Más de 60 años en Avenida Libertador, 1963. Y los esperamos. Con la atención de siempre, seguinos en Instagram. Panadería Marcilla. Yo sé que no tendría que estar hablando de esto, pero el partido da para todo. El último año en el que Paysandú salió campeón de selecciones de Ofi fue 2018. Un año redondo para las onduceros porque el querido Atlético Bellavista también salió campeón de clubes. Asegúrate el recambio para 2024. Citó en CEL y C-Taxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles. Muramar, Casi General Flores. Para la gente que no lo sabe, el club que dio, digamos, vida a Paysandú Bellavista en la época de fútbol profesional, qué bueno. Es originalmente Atlético Bellavista de Paysandú. Exacto. Nos fundimos por venir al profesionalismo. Neumáticos Millán, 33 años, trabajando con las mejores marcas. Apire, Limitas y Eni. Representante de Neumáticos Keter, Millán, 33, 60. Carlos Marías Ramírez y Luis Valleberres. Ahora, en Ruta 5 y Camino Fauquet, 33 años, de Neumáticos Millán. Caliano que va comandando el ataque de Nacional por punta derecha. Viene al centro, bastante raro. Le quedó a Ventancur que peleó una, peleó dos peleas, todas Ventancur. La va despejando finalmente Cerro Largo. Segundo remate de Lozán. Qué mal que la calzó Lozano. Era una jugada entreveradísima. Martín saque de arco para Larchan. Sí, fue una jugada muy linda de Nacional por derecha. No es novedad. En el partido ha pasado más de una vez. Después parecía ensuciarse. La despeja mal. Mauro Brasil. Le queda a Ventancur. Sucia dentro del área. Nunca la pudo limpiar. Y Lozano la tiró a fuego. Como limpia la defensa. Grupo Unión. Servicios integrales. Limpieza para el edificio. Final de obra. Y toda la limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro. Piríapolis y Punda del Este. Celular 091. 314. Mañana le comento que a partir de las 14.30 en el Estadio Parque Capurro va a estar relatando Diego Gaseya. Comentando Sofía Mora el trabajo de todo el equipo. Para Félix y Liverpool. Luego desde Maldonado estaremos con Martín Cardonelli. Todo el equipo para los que va a ser deportivo ante Peñarol en la continuación de esta nueva fecha del campeonato. Apertura de primera división. Va peleando la Mauricio Pereira. Falta de coronel. De espaldas al arco. Tiro libre. Va a ser finalmente en el círculo central para Nacional. ANCAP Santa María. Servicio centro minimercado. Lavado de motor y chasis a vapor. Comería las 24 horas. Teléfono 098-5791-63. Siempre en Garibaldi. José L. Terra los espera. ANCAP Santa María. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Entonces muchas gracias. Pelota que va a venir en forma de tiro libre que va a ser el equipo de Nacional. Que Trixi os tiene Hugo. El mejor puesto de verduras de Montevideo. Domingo Aramburú frente a la terminal Góes. Pedidos 099-424-478. Pelota que va a caer ahora en forma de tiro libre para el equipo tricolor. Ahora sí. Ya recupere todo. Balón que va veniendo. Señores, en remate que va a ser el equipo de Nacional. Son 1, 2, 3, 4, 5, 19. Son los minutos que jugamos de este segundo tiempo aquí en la blanqueada. Proceda, dice el árbitro. Va a venir el centro pasado. Busca ventacursa. Le formentó de golpe de puño. La está queriendo reiniciar. Albaez detiene todo el árbitro. Va a ser tiro libre para el equipo de Cerro Largo, Martín. Pero vos sabés que Formento no tiene nada. Porque Formento cuando le cobra la falta, se tira. Y ahora como ve que le sacan a Marisa un compañero suyo, que ya lo va a contar Valentina, se levanta y le va a protestar al árbitro. Cuando no vio que le cobraba la falta, no se tiró. Vio que le cobraron la falta, se tiró. Y después se levantó para ir a protestarle al árbitro. Una vergüenza. Lo del arquero y una vergüenza a lo del árbitro. Debió sacarle a Marisa también. Dígale basta a la artrosis. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. Reduce el dolor y la inflamación. Consulte al 092-221-333. 092-221-333. Integrale ozonoterapia. Minuto importante en el equipo de Cerro Largo. En breve me voy con Valentina. Tengo tiempo para Diego. Óptica Piedras Blancas. Más de 20 años con los mejores precios y la mejor atención. Convenio con BPS, la policía, los portuarios, la construcción y Fosmestal. Desde hace más de 20 años los espera, como siempre, Óptica Piedras Blancas. ¿Tenés empresa y querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos flex en el día? Somos lo que estás buscando. Districad. Seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad. Movemos lo que importa. Me voy otra vez al Banco de Cerro Largo, por favor. Bueno, Rodrigo, un amonestado. Primero que nada, el número 19. Mauro Brasil es el segundo de la tarde. Y también, en realidad, se realizó una variante. Y quien salió fue el amonestado, Brian Macosta, el número 30. E ingresó el número 5, Alan Di Pipa. Si hablamos de amarilla, Nahuel Cortado está en riesgo. Tiene 4. Smart Drone. Servicio técnico en electrónica. Te brindamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día. Y mientras esperás, te invitamos un café. La Palmira, 1708-094-782-651. Seguinos en Instagram, smartdrone.uy. ¿Qué de la vida, Pepe, del Banco de Suplentes de Álvaro Arrecoba? ¿Cómo lo viven en el camarín del equipo tricolor? Bastante tranquilo. Ahora va a mandar a Diego Zavala a la cancha. Y a Oshinachi Évere, el nigeriano. Lo que sí, Abejón, festejó recientemente la de Anthony. Que enterró de cabeza a Silveira contra lo que serían las chapas antiguamente. Ahora son las publicidades. Imagínese si eso era de chapa. El moreno la iba a pasar horrible. Igual todo bien, pero no hay que festejar ese juego. No, no. No hay que fomentar la violencia. No sea peleadora, Abejón. Si tus sillas y sillones no quieren más, no los tires, restauralos. Tapicería Colmar te los deja cero kilómetros de verdad. Presupuesto sin cargo. Whatsapp 099-726-787. 099-726-787. Va buscando la pelota Silveira. La hace rebotar en Anthony. Por lo tanto, será córner. Tiro de esquina para Cerro Largo. Derruídase el gaucho. 40 años en General Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar, señores, en la conjunción de las tribunas Abdón Porte. Con la tribuna de José María Delgado en el estadio Gran Parque Central. Le va a pegar Enzo Castillo. Va a caer este remate para el equipo de Cerro Largo. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis camisetas. Que pretenden lo que puede ser porque era un empate del partido. Va a venir Castillo. Viene el centro de Castillo. Y el golpe de cabeza de Silveira que pasó muy cerca. Se salvó Nacional. Saque de Arco será para el equipo tricolor. Siempre decimos que está todo Caribe con K. Pero vas a macro y siempre es negocio. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. A todo esto, Vale, ¿qué de la vida del técnico del equipo de Cerro Largo? De Ibarone, que está hoy aquí justamente en el parque central. Haciendo de técnico del equipo Arachano. Exactamente, Rodríguez. Está hablando con su ayudante técnico. Molesto, se lo nota. No ha cambiado su postura. Que tiene las manos en la cara, en las mejillas, mejor dicho. No le gustan los espasos que dejan los jugadores de Cerro Largo. Cerro le gusta ver la presión que hace el equipo de Nacional sobre el equipo Arachano. Y Perro lo sigue incitando, obviamente, a que continúen en el ritmo del partido. Y que, obviamente, mejoren la presión. Maderas victorias. Maderas importadas. Nacionales, MDF, OSB y fenólicos. Ahora, en San Martín y Colgado. Pedidos 2.209. 24.46 de Maderas victoria. Dos variantes en Nacional. Deja la cancha el 10. Quien estaba de capitán, Mauricio Pereira. Ingresa el 22, que ahora es el capitán, Diego Zavala. También se retira el salteño Rubén Bentancur. Ingresando con la 30. El nigeriano Oshinachi Évere. Y aquí va teniendo su primer control de balón. Évere va jugándola. Évere pierde el balón. Esto será lateral que va a hacer Enzo Castillo para el equipo de Cerro Largo. Cuando pasamos la mitad de este segundo tiempo. El nombre parece de japonés. Oshinachi parece de japonés. Sí, parece que fuera un anime o alguna cosa de esas. Sí, una cosa media rara. Pero bueno, ya entró y ya le dieron un pase largo y ya ganó. Estación de servicio Marne Limitada. Los espera siempre con una atención personalizada, minimercado y con todos los servicios. Atendida por sus propios dueños, Avenida José Valle Ordóñez 3855, Casi Marne. Frente a tienda Inglisa. Estación de servicio Marne Limitada. Pelota que va teniendo Furtado el ataque. Viene Cerro Largo, tres cuartos de campo de juego. Tribuna Delgado. Pocha que le va quedando a Coronel. Coronel que pierde la pelota. Viene con Furtado. Furtado va jugando el balón. Buena triangulación. Que va ejecutando con Dipipa. Viene del centro para la zona de Sosa. La va a despejar finalmente el fondo del equipo de Nacional por parte de Sanabria. Vuelve a recuperar la Cerro Largo. Pase largo que va. Está buscando la espalda de Valles. Cortabaes, Valles que viene. Moviendo la pelota para donde se encuentra Castro. Elegancia la de Castro. Para encabezar el contragolpe tricolor. La va tocando para la zona de Galeano. La saca otra vez y recupera Castillo para el equipo Arachan. Aquí está Sims. Así regaló el balón. Y había falta sobre Dipipa. Por parte de Sanabria. Tiro libre será de Larachan. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles está. Financiación propia y bancaria. WhatsApp 099-22-8263. O seguinos en nuestras redes Palermo Automóviles. En la cancha ruida la pilota. Y en la cancha ruida más neumático 3A. Por rendimiento, calidad y precio neumáticos 3A. Importe y distribuye ruedas y caucho. Va a venir el tiro libre, señores. Que hará el equipo de Cerro Largo. Le va a pegar el fauleado número 5. Estamos hablando de Dipipa. Dipipa que va a mandar este centro largo. De manera frontal. Abierto está Furtado. También cerca está Sims. El resto del equipo Arachan está todo en la puerta del área. Va a venir el centro. Despeja a Anthony de golpe de cabeza. La busca Sebastián Sosa. Con la marca de Castro. Saca Castro con Galeano. Y Nacional puede encabezar este contragolpe. Buen pase que metieron ahora para el segmento de Zabala. Zabala que lo habilita. Lo pone a correr a Galeano. Busca la espalda de Enzo Castillo. Cierra bien el exombre de Lanús. Pero esto va a ser falta. Yo estaba pronto para decir corner, tiro de esquina. Porque me pareció que no fue. Pero estoy lejos yo. En línea está al lado. Al lado está. Y levantó la bandera después que el árbitro corrió 30 metros para cobrar una falta que no fue. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas, polarizados para todos los vehículos. All power, equipamientos. Villar de Bo 18, 24, teléfono 2, 266, 10. Pipa que viene ahora para el segmento donde está avanzando Asís, Asís que no puede conectarse con el Toto Núñez. La está recuperando ahora el equipo tricolor por Sanabria. Sanabria para Galeano. La regaló Galeano. La recuperó el Toto Núñez. El Toto Núñez para Sosa. Le quedó largo el balón al número 10 que tocaba con la mano. No entiendo por qué cortó si era de Nacional. Tiro libre. Lo va a hacer Franco Romero para el bolso. Y porque ¿para qué le vamos a dar continuidad al fútbol? Comenzado 2024 con un Volkswagen cero kilómetro. Werner Bergen tiene entrega inmediata y además todos los meses te lo llevas con regalos. Werner Bergen, más de 50 años junto a Volkswagen. La está matando finalmente en el pie zurdo el futbolista Baez. Baez que viene para Jeremia Recova y logra cerrarla. Finalmente, el hombre de las 13. Estamos hablando de Furtado para el equipo de Cerro Largo. Nuevo lateral que hará el equipo tricolor. Pizzagus. Chivitos, pizzas, tablas de fiambre y más. El mejor catering artesanal y a la parrilla. Pizzagus para tu fiesta o evento. 092-221-580 y 2-481-1580. Pizzagus, la que te gusta más. Control de balón que viene teniendo Nacional por la tribuna de enfrente. La va jugando Luzano. Le salta la presión de Enzo Castillo. Terminó chocando increíblemente. Chocó Juan Atonte. El jugador Castro. Y Castillo que va tocando el alargón. No va a llegar Go Silveira. Será de Antony. Antony que va moviéndola para donde se encuentra Recova. Recova que le mete bruto. Pase para Galeano. Y va a Nacional por punta derecha. La va jugando Galeano. Aquí está justamente Galeano. Tiene que salir a marcarlo. Corre a la duerme un poco el paraguayo. Galeano que va para Castro. Y al ataque Nacional. Tres cuartos de campo de juego. Zona derecha del ataque. No viene teniendo Castro. Castro para Galeano. Galeano más atrás para Leandro Lozano. Lozano duerme para Recova. Y Recova juega por derecha. Centro largo. La va sacando Hugo Silveira. Para Nacional. Ahora. El FAU que no cobra en la mitad de la cancha. Este árbitro. Este señor Matonte. Que hay algunos que dicen que es bueno. Mamita. Si este árbitro es bueno. No quiero saber lo que son los malos. Y ahora le va teniendo Jeremía Recova. Centro de Recova. Balón que rebota. Y será córner. Tiro de esquina para Nacional. Derruidas el gaucho. 40 años. En general Flores y Boulevard. El juez Pidevar. Quevar. Lentes Barilux. Uno más uno. En óptica brazo oriental. Luis Alberto Herrera. 38. 42 esquinas al Martín. Teléfono. 22. 05. 52. 72 de óptica brazo oriental. Va a venir el tiro entonces que va a realizar el equipo de Nacional. Le va a pegar al esférico finalmente. Diego Zavala. Todavía no da la orden. Son 1, 2, 3, 4, 5. Las camisetas que pretenden lo que puede ser el segundo. Viene en el centro. Galeno destacó. Pegó en la humanidad de Hugo Silveira. Otro córner para el bolso. Derruidas el gaucho. 40 años. En general Flores y Boulevard. Volvemos a la delgado con la tribuna. Escarone le va a pegar Diego Zavala. 1, 2, 3, 4, 5. Las camisetas de Nacional dentro del área. Todo cerro largo se defiende. Zavala con la jugada preparada. Va para Baez. Se viene Baez. Se entra. Pegó en la espalda de Asís. Se agarra de allí. Afuera del área y también adentro. No puede contener la dipipa. El rebate. Formando. Ante el sablazo que ejecutaba Castro. Le está ganando ahora Baez. Baez para Romero. Retrocede Romero. Hacia Alejandro Orzano. Ha tenido buenos remates de afuera. El futbolista número 16 de Nacional Castro. No ha podido tener la puntería necesaria. Este IVA con destino de Arco. Bien formento. ANCAP Santa María. Servicio centro minimercado. Lavado de motor y chasis a vapor. Comería las 24 horas. Teléfono 098 57 91 63. Siempre. En Garibaldi y José L. Terra los espera. ANCAP Santa María. Arriba en la pelota en la salida. Cerro Largo le va quedando a Ever. Ever para Galeano. Y al ataque para Nacionales. Se viene Galeano con la pelota. Centro de Galeano. Precioso para Zabala. La mato de Pecho. Es el segundo Zabala. Remato. Formento. Por Rodrigo. Formento. Este partido sigue con un gol de diferencia. Se salvó Cerro Largo Martín. Sí. Nacional otra vez por la derecha. Nacional otra vez por el sector donde mejor le pasan las cosas. Donde mejor juega el equipo tricolor. Ahora se armó. Se armó Bolonqui con el arquero. Que no se llama. Huele una manilla a Cerro Largo. Ahora se la pregunta a Valentina. Pero sí Martín. El centro de Nacional no le bajó bien. No le quedó bien a Zabala cuando la mató con el pecho para pegarle. Si no, seguramente estaba el segundo de Nacional. Amonestado a Rodrigo Formento en Cerro Largo. Muy bien señores. Llegamos a los 30 minutos de este segundo tiempo aquí en La Blanqueada. Estás en Fútbol Club con 13.30 AM. Está ganando Nacional 1 a 0 ante Cerro Largo. Está relatando Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Baterías Radesca. La primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía LG Baterías Radesca. Más de 80 años con voz. Formento que la pone a volar por el cielo de La Blanqueada. Aquí la va jugando Sebastián Sosa. Sosa para el Toto Núñez. Golpe de cabeza del Toto a ninguna parte. Será del arquero Ignacio Suárez para Nacional. Dolmateo Papilería. Artículos de oficina, juguetería. Arena El Grande 2497. Teléfono 2270-72. ¿Qué de la vida Pepe de Álvaro Recoba? Cuando están quedando 14 minutos de fútbol aquí en La Blanqueada. Está dialogando mucho con Abejón. No le extrañe quizás alguna variante más. Aquí va jugando el equipo de Cerro Largo por Dipipa. Ya me voy con Valentina. Lo va jugando Dipipa. Lo marca Recoba. Todo corazón. Jeremia Recoba. Gana la falta Martín. Será tiro libre para Nacional. ¿Qué tiene en volantes en marca Recoba en el banco, Pepe? Si le hablo de volantes, le puedo hablar de Elguera, de Cairuz. Gastón González, pero no es de marca. Es el momento de Cairuz, me parece. Dele valor a sus metales. Filmetal Reciclaje Sostenible. Dirección Goulan, 126. Teléfono 2309-3839. WhatsApp 099-508-450. Filmetal.com.uy La pelota Nacional, la gran forma de lateral que viene haciendo Lozano. Va teniendo la pelota Lozano para ejecutar laterales para el conjunto de Nacional. Tres cuartos de campo de juego. Viene para Zavala. Zavala para Lozano. Lozano para Zavala. Arranca primera, segunda velocidad. Es bueno lo de Zavala. Zavala para Ebre. Va peleando Ebre con la marca de Castillo. Falta sobre Castillo. Será tiro libre que va a hacer el equipo a la channel. ¿Qué está pasando, Vale, por el banco de varones cuando estamos en 32 minutos de este segundo tiempo? Sigue en charlas con su ayudante técnico molesto, la verdad, porque ve que el partido está tomando otra sintonía de calentura en los jugadores y no hay juego, no hay dinámica en donde tienen que ir a presionar al bolso. Tengo a Valentina Rossi, a Laura Costa y está Majo Paibe, arriba también un meso para Majo. ¿Qué color es la camiseta del arquero del Cerro Largo? Ay, es una mezcla igual, es como que un glureado de varios colores. Yo veo violeta y rosado. Gracias por funcionar en 16 colores. Yo esperaba un magenta, un, no sé, lila, lila carmesí. Tiene lila. No te quejes, Rodri, que está mejor eso, que la de Salvador Dalí, que igual está buena, pero es una camiseta con muchos colores. Yo banco la camiseta Carnaval del Cerro Largo. Está buena, está buena. La banco. Yo la banco, es un helado marmolado. Exactamente, sí señor. No pueden bancar eso. Eso es lo que menos tiene pinta de camiseta de fútbol, no sean peleadores. El otro día, mirá. No sean peleadores. ¿Vos te quejás de eso? El otro día me acordaba, me saltó un recuerdo en Instagram de esas cosas bobas que uno hace, cuando el tanque jugó con camiseta verde fluo y yo rosa. En este mismo escenario, hace 10 años. Sí, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con que la camiseta, con que banco? Pero eso por lo menos es más armónico esa camiseta. Pero no la podés bancar una camiseta que parece un, no sé, un envoltorio refresco más que una camiseta de fútbol. He visto peores. A ver, a ver, es como el que banca aquella camiseta que tenía Nacional, que era el envoltorio de Pepsi. No sean malos. Excelente. No, esa camiseta no tiene nada que ver con la historia de Nacional. Vamos a hacer respetar un poco la historia de los colores de los clubes. Y de culto esa camiseta, está excelente. Tienes que descorobar vos. Camiseta rosada, camiseta verde, todo para vender. Solo para vender. Y la historia de los clubes, menefreo. Pepe. Banco esa camiseta de la Pepsi. Igual. Le iba a decir, Polenta tiene una bolsa de hielo, pero vio las que usan el boliche, literalmente, la de 5 kilos. Esa tiene atada la rodilla realmente. Se ve que el golpe fue duro. Aquí va teniéndola justamente el equipo de Cerro Largo. Ya repaso el amonestado nuevamente con Pepe. Porque va teniéndola el equipo Arachán por Sergio Núñez. Sergio Núñez que viene peleando con Gabriel Baez, lateral que hace el equipo Arachán. La va teniendo finalmente ahora el futbolista Furtado. Furtado para Sebastián Sosa. Perdió el esférico Sosa. La recupera Castro y el contragolpe es de Nacionales. Sale Castro. Castro que viene para Recoba. Pisa la pelota. Recoba contra uno, contra dos. Limpió el balón con Castro. Castro que la pierde. La gana Mauro Brasil para Cerro Largo. Va saliendo el Totonúñez con Baez. Usted perdóneme, pero yo soy de la época que en la cancha estaba el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve, el diez y el once. Y bueno, soy de esa época. ¿Qué quiere que le diga? Y se terminaba con el 22. En cada plantel y era del uno al 22 la camiseta. Pero está, eso cambió, lo entiendo. Amonestado el número 18. Jeremia Recoa, Nacional. Ya son cuatro. Se van a venir dos variantes. Cairus, lo escucharon a Cardoner y Castro. Asegúrate el recambio para los 2024. Si yo en C, el Icetaxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles. Bulevar, Casi, General Flores. La va teniendo ahora el equipo tricolor. Ya me voy en instantes con Pepe porque va Zabala, Zabala, que viene jugándola para acá. Castro, Castro, que va moviendo el balón. Ahora para el segmento donde se encuentra el futbolista Baez con Reco. Va, quedó largo, por eso va sacando la Sosa. Y el contragolpe es de Cerro Largo. Mal parado está Nacional. Sebastián, así, si le pone velocidad, puede marcar el empate. La va jugando a Ziz. Ya se rearma la defensa tricolor. La va tocando para la zona de Furtado. Furtado para Ziz. Se abre Sebastián Sosa. Cerca está el Toto Núñez. A Ziz que va con el balón jugándola para Furtado. Va Furtado con la bocha. La va teniendo Furtado. Furtado que viene para Sebastián Sosa. Sebastián Sosa que frena. No hay nadie en la vuelta buscando a Sebastián Sosa. La toca para Furtado. Furtado que manda al centro. Va para Hugo Silveira. De espaldas al arco. La tiene Silveira. Remató. Cortó Romero. Y viene otra vez en su castillo. Va a cerrar largo. La pelá Castillo. La sierra justo. Ya viene Sebastián Asís. Sebastián Asís piso el balón. Precioso pase para Furtado. Va Furtado con el centro. Tres dedos a Cantor. Y desde Suárez la contiene el arquero de Nacional. Óptica Piedras Blancas. En Belón y 43.55 esquina Teniente Rinaldi. Y en las piedras Doctor Puey 612. Más de 20 años con los mejores precios y la mejor atención. Y los espera como siempre Óptica Piedras Blancas. Ya me voy con Nacional. Ya me voy con Pepe. Sí. Me rectifico. Dije Castro y era González. Pero finalmente no es González. El que va a entrar es Velázquez y Cairús. Neumáticos Millán. 32 años trabajando con las mejores marcas. Pirelli, Mitas y Eni. Representante de Neumáticos Keter Millán. 33.60 Carlos María Ramírez y Luis Valleberres. Ahora en Ruta 5 y Camino Fouquet. 32 años de Neumáticos Millán. Está recuperando la pelota Cerro Largo por Dipipa. Dipipa que viene para Siss. Siss logra salvar la posición de la pelota negativa. La está recuperando ahora Anthony. Anthony que viene para Castro. Castro que va para Sanabria. Abre Sanabria para Lozano. Tiene campo para avanzar por punta derecha. El tricolor. Aquí está Lozano. Lozano para Galeano. Galeano quiere tirarle el caño a Coronel. Sigue Galeano con la pelota. 37 minutos del complemento. Viene jugándole a Lozano. Lozano para Zavala. La perdió Zavala. Le salió un autopase. Zavala remató. Reinicia el fútbol. Formento para Cerro Largo. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. En Integral usted puede recuperarse sus lesiones en tiempo récord. Reducir el dolor, la inflamación y mejorar su rendimiento deportivo. Consulte al 092-221-333. 092-221-333. Integral de Ozonoterapia. Aquí está Sosa, señores. Buscamos el jugador integral de ozonoterapia de esta jornada. De sábado a la noche ahora en el Estadio Gran Parque Central. Mauro Brasil con un golpe de cabeza. Galeano la gana. Le va quedando a Coronel. Pelea Coronel con Évere. Es Évere que va sin falta. Dice Matonte. Tocándola para Galeano por punta derecha. 38 minutos de este segundo tiempo. La va teniendo Galeano. La duerme y será de Sanabrio. Otra vez para el tricolor con Sabana. Panadería, Roticería y Confinería Marcela. Más de 60 años en la avenida Libertador 1963. Y los esperamos. Con la atención de siempre, seguinos en Instagram. Panadería Marcela. Baez que la juega más atrás para el segmento de Anthony. Es Anthony que va con el balón tocándola para donde se encuentra Baez. Al ataque nacional. Por parte de Baez. Baez para Jeremia Recova. Perdió la pelota Jeremia Recova. La está recuperando. En salida el futbolista número 13. Estamos hablando de Furtado para Cerro Largo. Vuelve a ser de Jeremia Recova. La cortó Castro con Recova. Recova que la va mandando para la zona donde se encuentra Galeano. Cerca hasta Rosano. Frena por ahora. Galeano con el control. El balón para la zona de Recova. Arremató Recova. Saque de arco. Va a ser para Cerro Largo. ¿Qué precios tiene Hugo? El mejor puesto de verduras de Montenegreo. Domingo Aramburú frente a la terminal Góes. Pedidos 099-424-478. ¿Cansado de comprar por Mercado Libre y que tu compra no llegue en tiempo y forma? Somos lo que estás buscando. Districad. Seriedad de logística y compromiso para tus envíos. Districad. Movemos lo que importa. En instantes me voy con Pepe para ver qué pasa en el equipo tricolor. En instantes voy a ir con Valentina para ver qué pasa en Cerro Largo. Smart Drone. Servicio técnico en electrónica. Te brindamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día. Y mientras esperas te invitamos un café. La Palmira 1708-094-782-651. Seguinos en Instagram. SmartDrone.uy. Rodri se realizó otra variante en el conjunto Arachán. El ingreso del 7 Mauro Stoll. El retiro del 15 Sebastián Aziz. Buscas un sofá para toda la vida. Vení a Tapicería Gondmar y a hacer realidad el living de tus sueños. 099-726-787. 099-726-787. Búscanos en Instagram. Arroba Tapicería Gondmar. Va chocando. Uy. Furtado con Velázquez. Me doyó a mí. Dice Cardonar. Y a mí también. Muy sentido el hombre de Cerro Largo. Y se viene una tarjeta amarilla en Nacional. Pepe. ¿Qué está pasando por favor? Habrá tiro libre para Cerro Largo. El amorectado es el recientemente ingresado. El 2 Emiliano Velázquez. Que entró por Gabriel Baez. Se realizó también otra variante. Se retiró el Pucho. Alexis Castro con la 16. Ingresando con la 6. El de Soriano. Felipe Cairuz. Es increíble. Pero entró. Y lo primero que hizo fue la falta. Entró para jugar de lateral. Entró para jugar de zaguero. De lateral. Se viene Mateo Anthony. La falta me dolió a mí. Porque para mí fue un choque muy fuerte entre ambos futbolistas. Sentido en Agüey Furtado. Que ya se reincorpora. Lo atiende la sanidad. Y ya está pronto para jugar. Pasa que fue un golpe en la boca del estómago Martín. Entonces. Uff. Fue fea. Tiro libre que va a hacer. El número 7. Estamos hablando de Mauro Stoll. Primera pelota que va a tocar. Stoll lo quiere empatar por arriba. Cerro Largo casi 40 minutos con 30 segundos. Bien Stoll mandando el centro. Bien servido. Golpe de cabeza. Pelota que todavía está viva. La busca el Toto Núñez por el sector izquierdo. Y va el equipo de Cerro Largo. Por parte de Núñez. Núñez que va a jugarla más atrás para Dipipa. Dipipa que avanza por punta zurda. Saca. Ahora finalmente el centro rebota en Antoni. La reposición de manos la va a hacer el equipo de Chana. Quiere hacerla rápidamente Dipipa. Le dice aguantá. Castillo que la quiere poner en el área. Va a hacer este lateral. Enzo Castillo para el equipo de Cerro Largo. Enfrenta al área de Nacional. 41 son los minutos del complemento. Se toma su tiempo Castillo para hacer el lateral. Va a jugar con la pelota. Enzo Castillo. La manda larga Castillo. Castillo que va para la zona donde se encuentra finalmente. Despejándola de golpe de cabeza. El equipo tricolor. La pelea recoba. Coronel se la regala Galeano. Y el contragolpe será de Nacional. Porque Ebrez tiene campo para avanzar. Correa. Cierra para la Chana. Siempre decimos está todo Caribe con K. Pero vas a macro y siempre es negocio. Macromercado. Cuanto más compras menos pagás. Maderas victorias. Maderas importadas. Nacionales MDF. OSB y fenólicos. Ahora en San Martín y Colgado. Pedidos en 2.209. 24.46 de Maderas victoria. Está buscando la pelota Antoni para hacer este lateral. Ahora parado justamente por la zona zurda. Antoni para el equipo tricolor. Va teniendo este balón en la tribuna delgado. Ejecutando las de manos donde se juntan largos y anchos de la cancha. Pegadito al escudo. Que tiene en el campo de juego el Gran Parque Central. Le va peleando Jeremia Recova. Todo corazón. Jeremia Recova se le viva. Logró sacar este lateral. Martín ahora para el bolso. ¿Me puedo ir anticipando y le puedo decir para mí quién es el jugador de terapia? Dígame. Para mí es Galeano. Creo que no hay muchas discusiones, ¿no? Me parece. Yo creo que no. Porque para mí ha sido el que más ha generado por el sector de la derecha. Lo mejor de Nacional ha estado además por ahí. Ruedas y Gaucho. 25% off en llantas deportivas de aluminio. Y de Gauchada. Colocación, armado, balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Además, las mejores llantas deportivas de Acero. Ruedas y Gaucho. 42 años en general Flores y Buremar. Va teniendo la pelota finalmente Formento. 42 minutos con 10 segundos de este segundo tiempo. Va sacando el guardameta Rodrigo Formento. Carga por arriba Hugo Silveira. También está Sebastián Sosa. No puede Sosa. La va sacando Velázquez. De golpe de cabeza la pone Dispipa en la zona de Furtado. Y al ataque se viene Cerro Largo. Es Furtado que viene con Hugo Silveira. Hugo Silveira más atrás. Regaló el balón. Va ahora para la zona de Jeremia Recova. Recova para Zavala. Zavala para Jeremia. Jeremia la dejó corta también. Presiona Hugo Silveira. Justito Sanabria. Va teniendo la Jeremia Recova. Recova para Sanabria. Limpió el balón Sanabria. Y le va a quedar a donde se encuentra Zavala. Fue esforzado el pase. Pero bueno, va Zavala. Buscó el balón. Cruzó para Galeano. Y se viene Galeano por punta derecha. Se va a abarcarlo Castillo. Y sacó lo más Galeano. El remate Formento. Con una mano. Tapó el balón. Comparte con Formento. Pero eso no terapia. Porque Formento es factor para que... Mirá el pase que metió Galeano Martín para Lozano. Centro de Lozano en el medio. La cortó finalmente Correa. Pero qué pase bárbaro le metió Galeano. Balón que viene teniendo Sosa. Tranca con uno. Tranca con dos. Sebastián Sosa va encabezando el contragolpe. Sin embargo, la despeja Romero. Romero para Cairuz. Aquí está Cairuz. La dejó larga. Cairuz todo corazón. Trancó Cairuz. Se olvidó de la pelota. Y el contragolpe es el cerro largo por Dipipa. Dipipa que lo pone a correr al Toto Núñez. Busca la espalda de Romero. Pizcayes de Suárez. Estación de servicio Marne Limitada. Les ofrece transporte de combustible a domicilio. Sí, transporte de combustible a domicilio. Y además, los esperamos con minimercado y todos los servicios en Avenida José Vallegordoñez. 38.55 Casi Marne. Frente a Tienda Inglesa. Estación de servicio Marne Limitada. Aquí le va quedando el balón. Disculpame Martín, por favor. Que quede claro que lo que voy a decir es futbolístico. Me gusta mucho Cairuz. Va jugando con la pelota Anthony. Con un cambio táctico también ahora te voy a preguntar Martín por qué le va quedando a Galeano. Pueden hacer el segundo de Nacional. Salió Correa. Para mí es penal. Y penal marca el árbitro. Para mí era bruto penal. Y fue penal. Lo que acaba de marcar el árbitro del partido. Correa va y le dice de todo. Pero Galeano se escapaba. Hacia el fondo de la cancha prácticamente solo. Y Correa se lo llevó puesto. Martín, en la hora. Será penal para Nacional. Desde acá. Desde acá y estoy lejos. Para mí es penal. Quiero ver la repetición. Pero para mí es un clarísimo penal el que le cometen a Galeano. Que si le faltaba algo, era esto. Generar la posibilidad de que Nacional amplíe el marcador sobre el final de este partido. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles está. Financiación propia y bancaria. WhatsApp. Debo decir que no sé. Que no tengo claro si fue penal o no. Para mí no es. Es más le digo, para mí no es penal. Porque abajo no hay contacto. Y arriba me parece que tampoco hay un contacto que desestabilice. No desestabiliza el contacto. Para mí no era penal. Bueno, señores. Va a ejecutar Eberes por ahora. No hay llamado del VAR para corregir esta decisión cuando estamos en tiempo cumplido. Mauro Brasil que charla con el árbitro del partido. Bueno, ahora está hablando algo justamente Andrés Matonte. Pero me parece que nada. ¿Sí, Pepe? Cinco más. Muy bien. Muchas gracias. Va a venir la ejecución por parte de Eberes. A partir de este momento vamos a jugar hasta el minuto 50. Sigue protestando Mauro Brasil que está amonestado. Algo está hablando me parece igual Matonte. Sí, pero Matonte debería llevarse la mano al oído para explicar, para hacer entendernos a todos que está escuchando lo que le dicen del VAR. Esa es la recomendación que le han hecho los árbitros. Pero como les importa a todos estos pitos. Se va a ejecutar entonces. Va a ser penal. Lo marca Matonte a distancias del VAR. Eberes que va a rematar. Formento quiere detenerlo. Eberes. ¡Pega en el palo! ¡Pega en el palo! ¡Tiene una vida más el equipo de Cerro Largo! ¡Lo erró Eberes! ¡Pegó en el poste izquierdo! ¡Sigue todo 1 a 0! A ver ahora. Ahora sí. Lo quiso asegurar tanto Eberes que terminó estrellándolo en el palo. Al otro palo iba el arquero. Nacional sigue ganando 1 a 0. Y por lo tanto nos están quedando los últimos cuatro minutos de fútbol aquí en la blanqueada. Púpulas, estribos, lonas, defensas, consolas, polarizados para todos los vehículos. All power equipamientos. Villar de Bo 1824. Teléfono, 2-266. En el centro que va para Hugo Silveira dentro del área. ¡Remató! ¡Pegó la humanidad de Franco Romero! ¡Pegó la humanidad de Franco Romero! Y la está buscando otra vez Nacional por Cairus. Le cometen falta. Será tiro libre ahora para el equipo tricolor. Comenzados 1024 con un Volkswagen cero kilómetro. Werner Bergen tiene entrega inmediata. Y además, todos los meses te lo llevas con regalos. Werner Bergen, más de 50 años junto a Volkswagen. Pizzagus, chivitos, pizzas, tablas de fiambre y más. El mejor catering artesanal y a la parrilla. Pizzagus, para tu fiesta o evento 092-221-580. Y 2-481-1580. Pizzagus, la que te gusta más. Largo pelotazo que va encabezando otra vez para el equipo Archan. Este contragolpe la va peleando el Toto Núñez con Romero. La despejó Romero. ¿Qué dice el árbitro del partido que rebotó en el Toto Núñez? Para mí fue al revés. Obvio de Matonte me parece que o yo estoy muy mal de la vista o no ha sido bueno. Pero lo tenía que sacar Cerro Largo en lateral. No era para Nacional. La verdad que no. Está peleando Anthony con Furtado. Algo desorientados ambos jugadores. Va sacándola Anthony la pelea con Furtado. Gana. Furtado, Furtado para Brasil. Brasil para Hugo Silveira. Cae Furtado. Pide la falta. No pasa nada. La está buscando Jeremia Recova. La saca con la mano de Ipipano. Sí, señor. Tiro libre va a ser para Nacional. El juez pide bar. Qué bar. Lentes Barilux 1 más 1 en óptica brazo oriental. Luis Alberto Herrera 3842 esquinas al Martín. Teléfono 2205-5272 de óptica brazo oriental. Despejar Anthony, señores. Ahora va saliendo Anthony con la pelota para el equipo de Nacional. Aquí la está buscando Anthony. Anthony cruza el balón de la punta sur de la derecha. Por allí la está teniendo Galeano. Quedan dos minutos aquí en el Gran Parque Central. Me parece que alguno más se puede llegar a añadir. Producto de lo que estuvo detenido en la revisación bar del penal. Pase largo que va para Zavala. Zavala para Galeano es el segundo de Nacional. Si la define bien el paraguayo Galeano. Lo cortó justo Mauro Brasil. Todo legal, dice Matonte. Recupera Kairus. Aquí está Kairus. Kairus que va. El hombre que militar en Barracas de Dolores lo va juzgando para la zona donde se encuentra Anthony. Aquí va. Tocando el balón para la zona de Sanabria. Ya voy con Pepe. Porque le va atendiendo Sanabria. Sanabria que va para Diego Zavala. Zavala el ataque se viene. Nuevamente para el equipo tricolor. Cerca está Lozano. Lozano que va con la bocha. Aquí está durmiéndole a Lozano. Lozano para Zavala. Gana Nacional 1 a 0. Pelota que viene ahora otra vez para Lozano. Centro la despeja. Correa para Cerro Largo. Saque de arco de Narachan. Baterías Radesca. La primera batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía elegí Baterías Radesca. Más de 80 años con voz. Formento que viene moviéndola para Furtado. Va saliendo el equipo de Arachan. Aquí está ahora. Tocando la larga. Furtado, Furtado para Hugo Silveira. Y va el equipo de Cerro Largo. Silveira se sacó la marca de Velázquez. Va Silveira. Suárez. Suárez. Cortó Suárez. Cuando eludía la marca. Finalmente Hugo Silveira se iba derecho al gol. La tiene que despejar Anthony. Y ahora le va a quedar nuevamente al equipo de Arachan por Castillo. Castillo que va a ver a Furtado. Me queda un minuto. Se viene ahí. Finalmente Furtado. Remató Pico dos veces. Y va a ser de Suárez. Y Suárez le pone el candado al arco de Nacional. en una jugada sobre el final del partido que podía generar el empate. Se jugó la ropa. Salió abriendo todo su cuerpo, todos sus brazos para tratar de impedirle al jugador Silveira que rematara. Lo logró. Y después no dio rebote en un remate que vino desde afuera. Y aquí le va quedando a Jeremia. Recoba la pelota a Jeremia que va moviéndola para donde se encuentra. Diego Zavala arranca. Diego Zavala primera, segunda velocidad. Tiene Zavala. Frena. No, es una bobada me parece lo que acaba de hacer el hombre de Zavala. Yo no vi nada. A golpe de vista. Capaz que me equivoco. Le puedo agarrar de cabo a Rabo. Hay amarilla Nacional. ¿Para quién, Pepe? Por favor. Tiro libre va a ser para Cerro Largo. Para Didi Zavala el 22 y ya son 5. Perdón, 6. Muy bien, muchas gracias. Tiro libre que va haciendo Formento. Formento que va para Sosa. Sosa para el Toto Núñez. Despeja del fondo el equipo tricolor. Le va a quedar ahora Castillo. Castillo que frena. Va para un lado y va para el otro. Le va a tocar para Formento. Va a pitar Matonte. Va a terminarse el fútbol. En el estadio Gran Parque Central. Ha ganado Nacional por un tanto contra cero ante Cerro Largo. ¿Por qué? Martín Cardoner ha ganado el bolso. Porque jugó mejor. Porque fue más que su rival. Porque en todo el partido Cerro Largo no puso en aprietos a la defensa de Nacional. Y en varios momentos del partido Nacional puso en aprietos a la defensa de Cerro Largo. Dolmateo Papelería. Artículo de oficina, juguetería. Arena y Grande 2497. Teléfono 2270-72. Tenemos el mejor precio para tus metales. Filmetal. 50 años de responsabilidad en metales. Goland 126. Teléfono 2309-3839 y 099-508-450. Filmetal.com.uy. Bueno, Pepe, ¿cómo se vive en primera instancia abajo la victoria del equipo tricolor en el banco de Recoba? Y si habíamos escuchado la conferencia de prensa el otro día con libertad que daba el chino Álvaro Recoba, decía eso. El sábado tenemos una final y hay que ganarla. Y vaya, si cumplió, ganó 1 a 0, quizás podría haber sido por más, pero ganó contento. Recoba con este resultado y ahora justamente lo que decía la hinchada. El jueves cueste lo que cueste, hay que ganar. Nacional ahora viaja a Buenos Aires a jugar en el Monumental. En el Antonio Vespucio Liberti, donde va a enfrentarse a River Plate de la Argentina, en lo que será la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. Pepe, tengo entendido que Nacional viaja el miércoles a mediodía y vuelve inmediatamente finalizado el partido. Es decir, de la cancha se va al aeropuerto y del aeropuerto a Montevideo, llegando sobre la una y media, dos de la mañana de nuestro país. Es sumamente correcto, Cardanero. Usted está metidísimo. Panadería, roticería y confitería Marcela. Más de 60 años en Avenida Libertador 1963. Y los esperamos. Con la atención decían perseguirnos en Instagram. Panadería Marcela. Asegúrate el recambio para 2024. Citó en CLC Taxi el más vendido del país en Carrica Automóviles. Ulevarre Taxi General Flores. Bueno, señores, en este momento está ingresando el equipo tricolor al vestuario. Bueno, los árbitros que están ingresando también con bastante molestia por parte de los hinchas de Nacional. Bueno, y al final ganó por lenta, ¿no? Porque le corrieron el túnel. No entiendo para qué. O sea, yo entiendo toda la bobada de no, sí, no, me tapé ese escudo. No, perdón, me son cinco minutos. Ah, pero eso es una bobada gigante. Pero es una bobada porque además acá no sé si cumple tanto con lo que le prometieron a los árbitros. No, no cumple nada. O sea, de hecho no lo hace. Sí, bájenme el ambiente, hágame el favor. Por favor, gracias. La verdad que no cumplieron en nada con lo que le prometieron a los árbitros. En nada de nada. Pero bueno, le gusta, yo qué sé, apolenta vender humo, hacerse el que quiere el escudo. Se demuestra en la cancha, no corriendo un inflable, una pavada gigantesca. Vale, ¿cómo está la mano en el banco de Cerro Largo luego de esta derrota? Bueno, se retiraron ya todos los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del equipo Arachán hacia Camarines. Un David Barone que se lo vio bastante ofuscado y molesto por este resultado. Obviamente que a nadie le gusta perder. Pero bueno, hizo varias señalizaciones con respecto a algunas jugadas que hicieron justamente los jugadores del club de Cerro Largo. Y este Cerro Largo que se prepara para visitar el próximo sábado a las 20 horas en el campus de Maldonado. Justamente al equipo deportivo Maldonado. Recordemos que trocan localidas porque el estadio Villa de Melo está con un resembrado que tiene que estar 30 días sin actividad. Neumáticos Millán, 33 años, trabajando con las mejores marcas. Pire, Limitas y Eni. Representante de Neumáticos Keter, Millán 3360. Carlos Marías Ramírez y Luis Valleberres. Ahora en Ruta 5 y Camino Fauquet, 33 años de Neumáticos Millán. Como limpia la defensa, Grupo Unión, servicios integrales. Limpieza para edificios, final de obra y toda la limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punda del Este Celular 091. 314, 100. 17 puntos tiene el equipo de Progreso, líder del campeonato con el empate de esta tarde ante Danubio. 16 para Peñarol con uno menos, 15 para Boston, 13 para Nacional, 11 para Defensor y River. Tiene un partido menos también el equipo de Defensor. 8 para Racing, Cerro Largo y Danubio. 7 para Deportivo Maldonado, 5 para Wondorers, 4 para Liverpool con uno menos, 4 para Miramar, 4 también para Rambla con dos partidos menos, 3 para Fénix y 3 para Cerro. Las posiciones del campeonato apertura de primera división. ANCAP Santa María, Servicio Centro Minimercado, lavado de motor y chasis a vapor. Comería las 24 horas, teléfono 098 57 91 63, siempre. En Garibaldi y José L. Terra los espera, ANCAP Santa María. ¿Qué precios tiene Hugo? El mejor puesto de verduras de Montevideo, Domingo Aramburú frente a la terminal GOES. Pedidos 099 424 478. Muy bien señores, voy cerrando el trabajo de relato. Se quedan con el comentario de Martín Cardonar que comanda este pospartido. Aquí en la emisora popular del Uruguay, también en Animes FM, 100.7. El reencuentro de mi parte mañana para lo que va a ser Deportivo Maldonado ante Peñarol en Tierra Fernandinas. Más temprano, relata Diego Gasaya, comenta Sofía Mora y todo el equipo. Para Fénix y Liverpool, de mi parte será hasta mañana. Buenas noches para todos, muchas gracias. Cuídense y hasta siempre. Tapicería Colmar y Macromercado. Todo el año es negocio. presentaron en Fútbol Club por 1330 AM el relato de la voz del gol de Uruguay. Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Rodrigo Díaz, fútbol con sabor. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer. Está Caribe con K. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. menos en Macromercado, que siempre es negocio. El domingo 7 de abril con El País, Panini te regala el álbum con Mebol Copa América 2024. Y las ocho primeras figuritas para comenzar a coleccionar. Pedilo en todos los kioscos el 7 de abril, gratis con El País. Neumáticos Free A, calidad, precio y rendimiento. Importa y distribuye. Ruedas El Gaucho presenta en Fútbol Club por 1330 AM. El comentario de Martín Cardoner. Ha sido Victoria de Nacional aquí en su casa, en el Gran Parque Central. Y yo quiero hacer pie en lo que decía Pepe Rodríguez Rey sobre el final de su participación. Cuando le daba Rodrigo Díaz para preguntarle qué significaba o cómo vivía Álvaro Recova esta victoria. Y quiero hacer pie en lo que recalcó, en lo que repasó Pepe, que tiene que ver con los dichos de Recova en la conferencia de prensa post-victoria. A ver, ¿estamos escuchando algo? A ver. Bueno, está muy entrecortado. A ver si podemos por ahí mejorar un poco. A ver. A ver ahora, a ver ahora, si me escuchan. La verdad es que al aire no se estaba escuchando lo que decíamos que estaba saliendo entrecortada la conferencia. Cuando la tengamos de mejor manera, vamos a ver si podemos escuchar a quien está hablando allí debajo, en zona de conferencia, que seguramente tiene que ser el entrenador nacional o alguien vinculado al tricolor. Lo que lo he dicho antes, lo que venía diciendo, lo que venía señalando, Recova hablaba en la conferencia post-victoria frente al equipo de Libertad, de que hoy Nacional tenía una final y esa final había que ganarla. Bueno, Nacional ha ganado. Y esta victoria de Nacional, para mí, le da valor al punto obtenido frente a Peñarol como visitante. Porque si vos hoy no ganabas, ese punto era agua de borraja, quedaba perdido, no sumaba, no importaba. Vos fijate que con ese empate, Nacional le cortó a Peñarol una racha de victoria consecutiva. Con ese empate, Nacional no acortó la diferencia, pero impidió que la diferencia se ampliara por parte de su tradicional rival. Y hoy vino Nacional sabedor, conocedor, de que este partido en el parque tenía la necesidad, la obligación de ser un partido que Nacional lo gobernara, lo manejara y en el que Nacional impusiera las condiciones. Enfrente estuvo un equipo de Cerro Largo inoperante, un equipo de Cerro Largo absolutamente con un juego intrascendente, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, en ofensiva Cerro Largo, fue un equipo que realmente pasó sin pena ni gloria por aquí, por aquí, por el parque central. No repitió en absoluto, y eso lo hablábamos en la previa con Laura Costa, lo que hizo en aquel primer partido frente al equipo de Peñarol, el conjunto de Cerro Largo. Tuvo que ver para mí, en eso mucho, cómo jugó Nacional hoy. Hoy Nacional fue un equipo muy inteligente, un equipo muy aplicado en la tarea defensiva. Para mí el trabajo del fondo, de los agueros, sobre todo el trabajo de Romero, fue muy interesante, porque cortó absolutamente todo, porque impidió que el equipo de Cerro Largo tuviera, algún nexo futbolístico en ataque, y también el trabajo en el primer tiempo de Polenta, el trabajo en el primer tiempo del capitán de Nacional, tomando la referencia de Silveira para impedirle que tuviera movimientos sencillos, para impedirle la mayoría de las veces que pudiera jugar de frente al arquero, fue fundamental, trascendente, importante. Después, el trabajo de los volantes, los dos que tenían la función de contención, pero también los dos volantes por afuera, también recoba, también el propio Galeano. Y después, de esa tarea de recuperación de balón fundamental que tuvo Nacional, bien ejecutada, cortando, impidiendo, neutralizando, todo lo que pudiera llegar a intentar Cerro Largo, está la otra parte, la tarea de creación, de elaboración y de poner en el área rival situaciones de gol. Nacional lo hizo en la mayor parte del tiempo y con mejor funcionamiento por derecha. Hay ahí un trío de futbolistas que tuvieron unos minutos, varios pasajes en ese primer tiempo y también en el segundo, que vale la pena destacar, porque creo que lo de Galeano, lo de Lozano subiendo, sumándose, aportando en ataque, fue fundamental. Y también apareció Mauricio Pereira metiéndose allí, también apareció por momentos el propio recoba, dejando el sector de la izquierda que era su hábitat natural en la jornada de hoy, para sumarse a generar el juego. Es más, el gol de Nacional llega porque recoba no aparece por izquierda, aparece por carriles centrales, recibiendo un balón generado, gestado, robado sobre la derecha, pasan hacia la mitad de la cancha del equipo rival, hacia la mitad de la cancha del equipo de Cerro Largo, aparece recoba por carriles centrales, repito, toma el balón, no da vuelta para un lado, vuelta para el otro, no, encara hacia adelante, va hacia el arco, va mirando hacia el área del equipo rival. Y lo que pasa en el equipo de Nacional en esa jugada, es justamente que recoba consigue meter un pase en profundidad para que aparezca allí el juego de Ventancur adentro del área, poniendo a Ventancur de cara al arco, pero Ventancur se encuentra con que el arquero Fomento lo ahoga, le achica el arco y no es egoísta, no saca el remate igual, mira hacia el medio, ve que viene entrando compañeros, toca la pelota y el que llega es el otro lateral de Nacional, es Baez, que llega por también carriles centrales del área y aparece apareado con un futbolista del Cerro Largo, pero cuando ambos se tiran para buscar la pelota, el de Nacional llega antes, toca el balón y marca el tanto. De ahí en adelante, hasta el final del primer tiempo Nacional, controló el juego, no le permitió a Cerro Largo hacerse de la pelota, las pocas veces que Cerro Largo se hizo del balón fue absolutamente inconsistente con el mismo, no tuvo 3, 4, 5 pases seguidos, las pelotas iban largas o quedaban cortas y Nacional recuperaba una vez y otra también el balón. Terminó el primer tiempo, arranca el segundo, se genera la lesión de Polenta, el ingreso de Anthony, hace otra vez la dupla de Zagueros-Recova o conforma otra vez la dupla de Zagueros-Recova que el otro día funcionó también frente a Libertad de Paraguay y hoy vuelve a funcionar bien, porque ya estaba el Toto Núñez en cancha, porque el Toto Núñez intentó tener alguna variante, generar algo distinto, pero no pudo en ningún momento superar a los rivales, no pudo superar nunca a Romero, no pudo superar nunca a Anthony. Anthony por algún momento tuvo alguna dificultad con Silveira, pero después eso se neutralizó, termina sobre casi el final entrando Velázquez para ocupar la zona de Zagueros y Anthony pasar a la zona del lateral, lo hace de buena manera, genera salida por el sector de la izquierda, pero lo mejor de Nacional siguió estando por derecha. Donde siguió estando Galeano que jugó todo el partido, que lo hizo de muy buena manera, pero allí se termina sumando también a Évere para participar en algunas jugadas, Nacional genera dos o tres situaciones de peligro, las conjura muy bien Fomento, que se transforma en factor fundamental en Cerro Largo para que Cerro Largo no recibiera más goles. Hubo tres o cuatro jugadas de esas que Fomento termina sacando y que Fomento, por tanto, se termina transformando en el mejor jugador de su equipo. Cerro Largo tuvo intención, tuvo búsqueda, pero siempre terminó siendo neutralizado por un Nacional que para mí hoy juega mejor que su rival, justifica la victoria. Es más, Nacional pudo haber ganado por más goles, porque sobre el final del partido, a los 44, aparece un penal que le hacen al futbolista Galeano, para mí a primera instancia fue penal, lo miro por la televisión y me doy cuenta que no fue penal, que no es penal, y lo tira el nigeriano Évere y lo erra, pegan el palo y se va afuera. Tengo conferencia de prensa, vamos a escuchar, a ver qué tenemos allí. Argentina, ¿hablaron algo de dónde va a estar ubicado la parcialidad de Nacional en el estadio más monumental? Está toda la parte de seguridad coordinando todo, o sea que incluso el lunes va a ser un día clave para todo eso. El plantel viaja el miércoles. El plantel viaja el miércoles a las 3 de la tarde, en vuelo Charter, cosa de terminar el partido y volver directamente para Montevideo. Pablo, ¿cómo viste este partido? ¿Era una final hoy? Había dicho Recova en la conferencia ante Libertad. Yo creo que era un partido importante porque luego de que tenés un partido tan bueno como el otro día, viene una floje, ¿no? Una floje natural y sobre todo cuando tenés a la vuelta de la esquina el partido con Ríos. Pero creo que Nacional hoy dominó de punta a punta, creo que le quedó corto el resultado y creo que tuvo resultados muy buenos como el doble 5. El golero demostró que tenemos ahí muy cubierto el arco y Daniela sigue haciendo buenos partidos. Estamos esperando que haga el gol que no se le ha dado, pero estamos muy tranquilos en una sembrana y algo que fue muy buena. ¿Cómo se ve ahora este choque con el River o los dos históricos? Y con mucha alegría, son esos partidos históricos en un estadio emblemático de América. Creo que nadie se lo quiere perder y creo que Nacional va con mucha convicción porque hay juego y hay elementos para basarlo. Una semana cargadita de fútbol para Nacional. Cargadita de fútbol, pero ojalá que todo sea así, con estos buenos resultados, pero más allá de buenos resultados, con buenas performances. Yo creo que Nacional ha terminado muy bien, ha buscado las jugadas de goles y las jugadas de gol que tiene son limpias, no solo esas jugadas tucias, apretadas. Entonces, eso te da tranquilidad. ¿Crecimiento también con el tema de la residencia de femenino? Bueno, Nacional siempre pionero, Nacional tiene su residencia de juveniles, ahora tiene su residencia femenina, un trabajo encomiable de todos los que están con esos deportes menores y siempre primero. Muchas gracias, Pablo. A ti. Allí pasaba entonces el trabajo de Pepe Rodríguez Rey, entrevistando al dirigente de Nacional, Pablo Durán, quien hablaba, por supuesto, de lo que ha sido la victoria de hoy, lo que será ese partido tan importante que Nacional tiene entre semana, el día jueves, por Copa Libertadores de América, viajando al estadio de River Plate para jugar frente al equipo de Martín de Michelis, que al igual que Nacional arrancó con victoria en la Copa Libertadores, duelo de líderes del grupo H de la Copa Libertadores. Recién decía que Nacional hizo un partido muy prolijo, que Nacional hizo un muy buen partido defensivo, que también tuvo, sobre todo por el sector de la derecha, un gran trabajo en materia ofensiva y en generación de situaciones que, sobre todo, en el segundo tiempo no lograron ser concretadas. Me parece que allí aparecieron, incluso en ese segundo tiempo, las situaciones más claras de gol para el tricolor. Pero ya sumo a Laura Acosta para que también me vaya dando lo que es su visión de esta victoria de Nacional, que entiendo, Laura, es importante, fundamental, tomando en cuenta lo que había sido el empate en el Clásico frente a Peñarol y esta victoria que ratifica que ese punto termina sirviendo para sumar y para, además, lo que ya sabíamos que había servido, que era cortarle la racha ganadora al tradicional adversario. Sí, Martín, y fíjate vos, yo decía hoy más temprano que era más que importante este partido, no sólo por disminuir la diferencia en la tabla del torneo de apertura, sino que, además, podía llegar a pasar que los líderes, estoy hablando de Peñarol, que juega mañana y de Progreso, que jugó hoy, tienen posibilidades de empezar a restar puntos, de empezar a no sumar de a tres. Ya pasó con Cerro Largo hoy, que deja puntos en Jardines del Hipódromo con Danubio, y hay que ver qué termina pasando mañana en una visita que no es de las más cómodas para el equipo de Peñarol, del equipo de Diego Aguirre, que tiene que ir a Maldonado, que tiene que enfrentarse a Deportivo, y que tiene que ver y confirmar su condición de líder en el torneo apertura. Importantísimo, se queda con 13 puntos nacional, de momento queda prácticamente en la parte de arriba de la tabla, pero además lo que decíamos, importante que vuelvan a confirmar los que sí funcionaron en el partido de Copa Libertadores, hablando de la zona derecha con Lozano y con Bades, hablando también de lo que decía Martín, sale Polenta, ingresa Anthony y también funciona muy bien con Bades, funciona muy bien con Lozano, y después lo que termina pasando, yo creo que hizo un muy buen partido Recova, que termina confirmando los 90 minutos y no es sustituido, que generalmente sí lo hace, el chino lo termina sacando, en este caso no. Y después, bueno, en el segundo tiempo, cuando tuvo más allá de los cambios y más allá de volver a reformular toda la situación de ataque, creo que entra muy bien Zavala, como ya lo había hecho en el partido de la Copa, y después lo que erra Everett, que era un gol que podía ser un golazo, porque realmente si entraba ese gol le rompía el arco, la realidad es que pega en el palo y se va hacia afuera, cosa que podía pasar y dar una diferencia que era justa, porque en el 90 minutos de partido termina siendo mucho más superior nacional. Sí. Vamos con Nacional abajo, Pepe. Dale. Sí, habla el chino Álvaro Recova. Escuchamos a Recova, técnico ganador. ...de acomodar el chino Álvaro. Esperen que están acomodando el álvaro, así que hay que estar acomodando el álvaro, espéreme, ahora sí. Allí está entonces, esperando por el chino Recova, está Pepe Rodríguez Rey en zona de conferencias de prensa del equipo de Nacional. ...de la búsqueda que tienen, pero en cuanto a rendimiento, funcionamiento, rendimiento de jugadores individuales, ¿qué te dejó conforme? Sí, buenas noches. No, me dejó conforme la victoria. Yo creo que por momentos, por muchos momentos del partido, el equipo dominó, sabíamos que, bueno, que cerró largo jugando con dos nueves de área, con dos nueves que ganan de cabeza potente, iba a complicarnos. No sé si cuentan así, yo creo que los jugadores nuestros estuvieron bien. Y después, me gustó las ocasiones que tuvimos, me gusta que el equipo llegue y ataque, que vaya hacia adelante. Como también me preocupa el hecho de, después, como digo, no lo vi todavía, pero que era la situación que tuvimos, unas cuantas ocasiones de gol, y hasta el final, tenía que mejorar, ese, ese. Creo que lo hicimos bien, era difícil repetir la actuación, pero la intención estuvo, la, yo creo que el equipo siempre arriba, en ningún momento se trató de defender. Hicimos cambios puntuales por el tema de, hoy, hablando de hoy, el tema de lo que se venía jugando, en el caso de Diego, bueno, salió por una molestia. Gaby, también lo mismo, venía cargado del autor. Mauri había que cuidarlo, porque, bueno, es un jugador diferente que tenemos, esa es la realidad. Pero, bueno, esto ya pasó, tenemos que enfocarnos en descansar la mente, el cuerpo, y el jueves tenemos un partido muy importante que lo tenemos que afrontar de la mejor manera, y tratando de que estén todos los jugadores en condición. Buenas noches, Chino. Estamos en vivo para Radio Universal. Te quiero preguntar, haciendo un balance, hace seis partidos que Nacional no pierde, y en su momento, que viste muy criticado por la prensa, por la gente también, hacés balance cada tanto, has perdido un solo partido en lo que juega del año. Eso es lo que sí es, bueno, la crítica. A ver, si yo me guío por lo que dice la prensa, por lo que dice la gente, yo trato de guiarme o de confiar en lo que hacemos nosotros, trato de confiar o de guiarme en lo que ven. No hablo de 90 minutos, sino en lo que hacemos día a día. Me pensé obvio que el resultado final se ve en cancha, y a veces se juega bien, a veces no. Las críticas van a estar siempre, porque sé dónde estoy. Entonces, el otro día ganamos 2 a 0, yo creo que hacía mucho tiempo que Nacional no jugaba tan bien, pero el pero está siempre. Y está bien, pero yo no me puedo guiar por el pero, por la crítica. Un día la crítica juega a uno, el otro porque no juega al otro, el otro porque queda fuera del banco. Pero todo lleva a un proceso. Primero, al tener un muy buen plantel, las elecciones que tengo que hacer a veces no son en base a la gente que viene, son en base a tener que elegir uno o otro. Y yo lo hemos hecho de buena manera. Nosotros, la realidad, ningún equipo tuvo la situación de inicio que estábamos nosotros, de jugar enseguida, de tener que pelear para clasificar a la Copa. Entonces, crítica van a haber siempre, jugué bien, jugué mal, gané, empaté, perdé. Me quedo tranquilo, o me quedo tranquilo, porque el equipo, como dije antes, pero va hacia adelante, crea muchas ocasiones. Hoy no sé, pero yo creo que tuvimos algunas cuantas, tuvimos la cuanta de Grasa de Real Penal. Y bueno, pero el fútbol es así. Si yo hiciera, por ejemplo, o hiciera los cambios, o el equipo, mirando lo que puedan decir o criticando lo que puedan decir, tendría que poner el jugador con 25 jugadores, y no es imposible. Entonces, si yo sigo por camino, como te digo, soy autocrítico, he sido y sigo siendo logro, hay un margen muy grande para mejorar. Pero bueno, yo me quedo con la parte de que el equipo ganó hoy de nuevo, el equipo lleva muchos partidos sin derrotas, tarde o temprano no va a pasar que vamos a perder, varios, recibir goles, va a pasar que no van a ser un gol, pero bueno, son estadísticas que nos vamos fortaleciendo, y si a eso le sumamos, que para mi gusto hoy se jugó bien por momentos, bueno, vamos por los caminos. Entonces, es como todo, nunca va a venir bien nada, y si no, no sería el entrenadorito. Me hubiese llegado a mi casa y no acabaron, no tenía que sentir muchas veces cosas que son disparates, que se pueden inventar, o que se puedan decir, o que hay unión, que somos tres millones de entrenadores, que todos tienen el equipo, todos tienen la varita mágica. Bueno, es de qué se impone también. Chino, buenas noches. Me acuerdo cuando asumiste los EPS, la primera conferencia, dijiste, el que no corra conmigo no juega, un equipo intenso. Estos últimos dos partidos llamó poderosamente la atención porque al Nacional se le vio una identidad, circuitos por derecha, también mucha intensidad. Recién decías que ahora un poco más tranquilos porque están en fase de grupos, también se pueden ir soltando y repitiendo tal vez el equipo. La base de a poco la vas encontrando y también, recién decías, hace cuatro partidos que no le convierte goles a Nacional, no pasaba del 20-22. También la defensa empezás a encontrar también en los jugadores a usar. Gracias. Mira, lo primero, y yo entiendo como, y yo creo que lo dije en el otro día, el tema de los circuitos, yo lo acepto porque el otro día ganamos dos asistencias. ¿Las dos asistencias fueron por derecha? Por izquierda. Por izquierda, ¿no? La primera no sé si asistencia. No, bueno, pero llegó el general a hacer la asistencia. ¿Cuál asistencia? El segundo gol, asistencia por izquierda. Y muchas veces, yo creo que los equipos se arman en base al tipo de jugadores que tenés. Nosotros, capaz que sí, tenemos un extremo, extremo que gastó, porque es... Y bueno, pero me toca decidir que yo, a veces, él, a ver, porque digamos que tiene 22 años, convengamos que él llegó después, que él venía capaz que de no jugar tanto, le ha costado un poco, y entonces seguir buscando, por ese lado, variantes. En su momento, hoy le tocó a Jere, que Mauri se quiera por ese lado. Yo, a ver, la base creo que la da el rendimiento de los jugadores, ¿no? Y en dos partidos, no en dos partidos, hasta en más, en otros partidos, el tema es que la competencia que tenemos nosotros internos es tan buena, y tan honesta, y de tan buen nivel para mi gusto, que a veces tenés que jugar bien siempre, si no, te sacan. Y eso es lo que puede pasar, lo que puede haber pasado. Hay jugadores que han andado bien el partido, el siguiente no, y bueno, el que está atrás está esperando su oportunidad, si el juez se que entra le aprovecha, el otro va a tener que esperar. Lo que sí es, hay mucha lentidad de parte mía hacia todos, todos están en la misma posibilidad, porque, de verdad, después me podés decir, me estás diciendo todo y algunos no han sido expositados, pero bueno, o ha quedado fuera del banco, o pasó, o le toca esperar. Yo personalmente creo que el fútbol en sí es un juego colectivo, y apunto a que hoy ganamos 1-0 con una asistencia de Rubén, cuando podía haber partido a hablar, y es el goleador del equipo, ¿no? Y eso es lo que yo intento, o lo que quiero del equipo, que sea solidario, que piense en el equipo, y no es fácil, no es fácil, sobre todo porque tengo buena calidad como el, la base puede ser que esté, pero bueno, el que pestañea, y porque vengo, tengo, tengo, la verdad, haría otro canal aprovechado en las ocasiones, vamos por un buen camino, vamos por un buen camino, siendo un equipo muy solidario, que por momentos jugó muy bien, hoy también para mí, hoy hubieron movimientos, jugadas, bueno, tres organizaciones muy buenas, ocasiones de gol, pero bueno, como te digo, siempre hay un perro y tiene que estar bien, o sea, nadie es perfecto, yo quiero lo mejor, estoy intentando, sacando lo mejor de cada uno, y los jugadores que están respondiendo, entonces, vamos por ese camino, ojalá que sea así. Chino, bueno, Chino, por la victoria del Nacerro Largo, le voy a apostar por el partido con River, el próximo jueves, ¿qué ha visto el River, ya del partido que ganó, vamos a hacer en Venezuela, como es a River Plate, se le puede ganar, ¿qué partido esperas que haga Nacional? No, es un partido complicado, partido de Copa, contra un equipo que es candidato siempre, seguramente mañana lo veamos con Rosario, con Rosario, Es un equipo difícil, complicado, todo partido de Copa, si no, fue complicado con los venezolanos, con el equipo boliviano, con libertad, fue muy complicado, pero bueno, son partidos de Copa, hay que ir sin miedo al éxito, para adelante, y confiar en lo nuestro. Después, hay equipos que a nivel subamericano, pueden ser un pelín superior, o muy superior a lo que podemos ser nosotros, pero bueno, la idea es ir a Buenos Aires, sabiendo el equipo que enfrentamos, tratando de buscar algo, de traernos algo. No voy a decir que vamos a buscar la victoria, porque sería, bueno, sería espectacular, pero sí que vamos a ir a jugarle igual a igual, sabiendo que es un equipo muy bueno, y teniendo la posibilidad sobre todo de mañana ver cómo están, ellos, como te digo, nosotros, el fútbol uruguayo, siempre, o nosotros, en general, el fútbol uruguayo, siempre, cuando arranca la Copa, tenés la ilusión de ganarla, ellos la han ganado, y es una ilusión que, bueno, muchas veces lo han demostrado con hecho. Hasta allí entonces la palabra de Álvaro Recova, aquí en la transmisión de Fútbol Club por la Popular, por Radio Fénix y también por Ganimes FM. Laura, el cierre de tus conceptos sobre esta victoria de Nacional y vamos a cerrar lo que es la transmisión de hoy, invitándolos, por supuesto, para mañana. Sí, Martín, bueno, lo que decía Recova de que le era difícil, le preguntaban, como le vienen preguntando en todas las conferencias, la realidad de la rotación. Yo creo que en este caso viene aceitando un equipo o por lo menos siete, ocho jugadores que son los titulares y precisamente él decía que le era muy difícil no colocar a ciertos jugadores porque tenía y consideraba jugadores parejos en calidad y parejos en el plantel en buena calidad. Esa es la realidad y es verdad, tiene un plantel para poder variar, tiene opciones el chino Recova, pero me parece que es correcto y está bueno que les dé confianza a los jugadores que han funcionado bien, que lo que pasó hoy en el primer tiempo más que nada con los once que ingresaron, con alguna variante de lo que decíamos, bueno, lo del arco que sabemos que no está Mejía por un tema de lesión y después lo de Carneiro, pero en líneas generales me parece que este equipo le viene funcionando, lo está haciendo bien, se está aceitando y es muy importante que lo mantenga para Copa Internacional así como también en el torneo local en el cual se afianza, en el cual empieza a sumar, tiene que esperar que lo que pase con Peñarol mañana porque ya jugó Progreso, pero no está tan mal como se venía diciendo, se venía pensando por lo menos en las primeras fechas del torneo de apertura. Totalmente de acuerdo, cerramos la transmisión invitándolos a mañana a partir de las dos y media de la tarde para lo que será Fénix-Liverpool con el relato de Diego Gazzaya, los comentarios de Sofía Mora y luego nosotros desde Maldonado, desde el campo Domingo-Burguenio, Campus, Domingo...